Deuda saldada. Capítulo 23. Máscaras. Baile de máscara de la mansión Bonot. 31 de octubre, Halloween. 9 y 30 pm. La pandilla. Pro. Candy y Terry se olvidaron por un momento de los enamorados y se dispusieron a disfrutar del show de Gerald. Este se encontraba literalmente volando sobre el salón, sorprendiendo a sus amigos y más a Patricia. Todos ellos habían sido testigos de cómo Elena de Troya y el fantasma de la ópera bailaban tan románticamente que creyeron no debían involucrarse más. Al parecer, todo marchaba a las mil maravillas entre los tórtolos enamorados. Los tórtolos lejos estaban de imaginar lo que sucedería. Pero... No esté muy decepcionada, madame. Sujetos como esos abundan, dijo Francesco, entrando tras Candy a uno de los salones vacíos. La verdad, no lo estoy, Francesco. Andrea, le conozco bien. ¿Y? ¿Perdón? Dice que la conoce bien, pero... ¿Es que ya se trataban de antes? ¿Entonces son ciertas mis sospechas que entre ustedes dos hay algo? Somos buenos amigos, Francesco. Perdón, pero creí que nos dirigíamos hacia otro lugar. Por favor, Candy. No soy ningún imbécil. No trate de engañarme. La posesión que ejerce ese impostor es más que evidente. La cela la trata como si tuviera algún derecho sobre usted. ¿O es que acaso usted y él... ¿De qué habla, Francesco? No sé a lo que se refiere, pero el tono que usa no me agrada. Candy caminó hacia la puerta y al jalar la perilla a alguien del otro lado, la sujetó cerrándola con fuerza e impidiéndole salir. Se escuchó el sonido de una llave asegurando la puerta. Francesco, ¿qué es esto? Le exigió... Le exijo que abra esa puerta, dijo Candy, molesta de todas las cosas que le dijo el francés. Tomaron sentido y se estremeció. Candice... Candice se arriesga demasiado por un amigo. ¿No lo cree? Él merece todo mi respeto. Es un caballero. Siempre lo ha sido. ¿En serio? ¿Quiere decir que usted y él entienden bien, aquel, es demasiado insistente? ¿Tiene derechos para hacerlo? ¿O el muy cretino ni siquiera se ha atrevido a robarle un beso de esos lujuriosos labios? ¿Cómo se atreve a hablarme así? Ya le dije que él sí es un caballero. Entonces, sí es un cretino. Un completo imbécil. Desaprovechó la oportunidad de tenerla. Se acercó a Candy con actitud intimidante. Ella se alejó. Rolando, el escritorio de allí, se encontraba. Candice... Yo no voy a desaprovechar la oportunidad. Es usted un manjar exquisito, que no quiero perderme por nada del mundo. Y más apetitoso, aún sabiendo que el estúpido de Berruti no se atrevió a darle ni siquiera una probadita. ¿Francesco, por qué hace esto? Yo le ofrecí mi amistad y jamás dije o hice nada para que merezca ese trato de su parte. Mademoiselle, usted no hizo nada. Tiene toda la razón. Y ese es precisamente el motivo. Usted no es como las demás chicas que he conocido. No ha caído seducida ante mis encantos. Nadie me había tratado con tanta distancia, con tanto respeto. Ninguna dama se había resistido a mis conquistas. Solo usted... Esa era mía. Lo desee o no. Aléjese de mí. No sabe lo que soy capaz. Gritó ella tomando el primer objeto que se atrevió. Lo que se encontró en su camino. Aléjese o gritaré. Adelante, Miss Andri. Por mí no se detenga. Grite todo lo que usted quiera. Nadie la va a escuchar. Y si alguien lo hiciera, usted sería la más perjudicada. ¿O acaso sería bien visto que la prometida del multimillonario, heredero de una de las familias más adineradas de toda Escocia y Estados Unidos, el respetado banquero William Albert Andri esté encerrada a solas con un chico en la habitación? Con uno de los hijos predilectos de Tutti y la France. Toda Francia. No tiene salida, Candice. Además, déjeme decirle que va a disfrutar mucho más que los coqueteos con Berruti. Le aseguro que no va a arrepentirse. Sin pensarlo, Candice le suelta tremenda bofetada. ¿Qué hace que el francés se incline por la furia con lo que le golpeó? ¡Vaya, vaya! Toda una fierecilla. Eso hace las cosas más divertidas, dijo él con la ciba. No te atrevas a acercarte o no respondo. ¿Quieres otra bofetada? Gritó ella. Aunque se encontraba la defensiva por dentro, estaba muy asustada. Si hubiera hecho caso a Terry, si hubiera, si hubiera, él hubiera, no existe. Se repetía. Solo existe el hoy. El pasado no se puede cambiar. Solo se puede forjar el futuro. Y este no es el mío. El francés no se cansaba de perseguirla por la habitación. Incluso lo estaba disfrutando. Candice veía con horror que ese hombre guapo, de apariencia pulcra, irrespetable, fuera un ser tan horrible como el monstruo al que personificaba, Drácula. Seguramente una escoria para el pueblo francés. La persecución ya no le pareció tan divertida. Francesco se estaba cansando de ese juego del gato y el ratón. No deseaba que nadie los encontrara, aunque él era influyente. Estaba en la casa de los bonotos. Gerald era amigo de Candy, y los rumores, a voces de su oscuro comportamiento, quedarían al descubierto. Pero la bella rubia era una tentación que no quería dejar pasar. Desde que la vio vestida como María Antonieta, la cautivó. Quería comprobar si esta mujer sería igual de fogosa y pervertida en la cama, como decían, de la reina francesa. Por algo, escogió ese seductor disfraz. Pensaba el libidinoso, francés. Además, le encantó su participación en el rally, su forma natural y sin pose de dama estirada. Su arrojo y atrevimiento, su ingenuidad, contrastante la hacía muy deseable para él. Ella, aunque era cordial y amable, no parecía siquiera darse cuenta de lo guapo y atractivo que él era. Además, de presumirle una y otra vez, su gran fortuna desplegó sus dotes de conquistador y sus galanterías, pero nada. Se estrechaban contra una mujer de hielo, y eso era algo que nunca le había pasado. Sería insignificante para una mujer. Esa no iba a ser la primera vez. Estaba acostumbrado a hacer su voluntad, y él consideraba que todas las mujeres tenían un punto débil. ¿En el cual? Decían y se dejaban llevar. Era un hombre acostumbrado a hacerlas con las mujeres lo que le viniera en gana. Su dinero le servía para arreglar lo que saliera mal de sus aventuras pasajeras. Pero esta chica, rubia, era un reto. Uno que estaba seguro iba a conquistar al precio que fuera sin importar si ella lo deseara o no, estaba a punto de echársela encima, y su ego creció al ver el terror en esos verdes ojos. No le importaba en lo absoluto. Estaba seguro que esas esmeraldas aterradas se convertirían en un verde estello de placer. Ah, Candice. No sabes cómo voy a disfrutarlo. Dijo él arrastrando. Las palabras. Aunque ahora te resistes, después te escucharé suplicar por más. Dijo él completamente excitado. Primero muerta. Gritó ella, ya al borde de la desesperación. Unos fuertes golpes se escucharon en el pasillo. Palabras antisonantes. De pronto algo se estrellaba. Repetidamente contra la puerta. Golpes sordos. Expresiones de dolor. Pero, ¿qué demonios sucede afuera? Gritó alterado Francesco. Por la interrupción, en el momento menos oportuno, Candy estaba muy asustada. Lo que sus ojos verían a continuación. No podían creerlo. La puerta se abrió. La puerta se abrió con estruendo. La persona detrás la había hecho ceder de una fuerte y certera patada abriéndola de par en par. El hombre que emergió como huracán en la habitación, de capa negra y rostro pálido, tenía aspecto fantasmal. Por la penumbra del pasillo iluminado, solo por la suave voz ambarina de los faroles. Para Candy le pareció la imagen de un ángel caído del cielo. Aléjate de ella, imbécil, demandó Terry a punto de perder el último resquicio de control que le quedaba. Andrea suspiró. Candy aliviada. ¿Qué demonios, Braulio? Dimitri. Aquí está, dijo Terry empujándolos con furia hacia el salón. Los dos cómplices de la Crocs y un francés, un ruso que custodiaba en la entrada, cayeron en el vilo a los pies de Terry totalmente noqueados. Te dije que ella es mía. Si te atreviste a tocarle un solo cabello, te juro que te mataré. Francesco se le fue encima lanzando golpes tratando de sorprenderlo, pero Terry con gran facilidad lo esquivó, propinándole un gran gancho en el estómago y le sacó el aire dejándolo fuera del combate al instante. El otro puño de Terry impactó su mandíbula, enviándolo al suelo. Candy estaba embelezada admirando a su salvador. Que olvidó la asustada que se encontraba. Terry, no has cambiado nada. Eres el mismo de San Pablo. Revoltoso, violento, impetuoso. Mi héroe. Mi salvador. Mi amor. Braulio y Dimitri se levantaron tambaleantes e intentaron someter a Terry, pero él fácilmente los dejó fuera de combate, propinándoles una severa golpiza, enviándolos al suelo a un lado de la Crocs. Por el pasillo se escucharon algunas voces. Terry tomó a Candy de la mano y al pasar a un lado de los más estrechos hombres, Francesco tomó por el vestido a Candy, impidiéndole seguir avanzando. Terry se molestó aún más por la terquedad del francés, pero Candy, de un jalón, zafó su vestido y propinó una tremenda patada en el estómago de la Crocs, quien gimió de dolor. Candy iba con una sonrisa en los labios a ver a Terry defenderla. De esa manera, como lo hacía cada vez que ella se encontraba en problemas, ya fuera de Neil, de la hermana Grey, Elisa, incluso, se enfrentó a su padre por ayudarla. Esas muestras de afecto la regocijaban el alma. Salieron al balcón. No había cómo bajar. Terry no quería que los encontraran ahí porque se armaría un tremendo escándalo. Se montó sobre el barandal y se dejó caer sobre el césped. Se incorporó de inmediato. Candy ya estaba sobre el barandal. La altura era bastante considerable. Terry le pedía que saltara, pero ella estaba temerosa de lastimarlo en la caída. Hacía frío. Los labios les temblaban, pero aún así, en su rostro había un semblante de felicidad que no podía disimular. se apeó de la barandal y se dejó caer, suspendida al vacío para que la distancia no fuera tanta. Terry tocó sus tobillos. Esa fue la señal para la que ella soltara cayendo directamente en sus brazos. La bajó rápidamente y se escabullaron bajo el manto de la oscuridad y el laberinto de setos del jardín rodearon a la mansión y llegaron al balcón de la biblioteca. Se escuchaba la música, los aplausos de la casa. Se detuvieron agitados al final de la escalinata. ¡Ja, ja, ja! Se merecía una paliza a ese francés. Sí, dijo Candy casi sin aliento. Su antifaz ya no le cubría el rostro. Terry la tomó fuertemente entre sus brazos, como en el baile de bienvenida. Ella completamente feliz, radiante, como si acabaran de hacer una travesura saliendo ilesos y sin ser atrapados, sonreía enamorada. Acercó su rostro, quería besarlo más que nunca. Agradecerle. Veía la tensión dura en la bandíbula de Terry. Sus labios apretados con claro gesto de molestia, pero ella estaba tan feliz en sus brazos que lo pasó por alto. Candice acercó sus labios mirándolo. Con el deseo de ser besada pintando en sus ojos, ya no podría resistir. No podía evitarlo, ya estaba enamorada. Feliz, deseaba abrazarlo, pero él no se lo permitía. La tenía atrapada entre sus brazos apretándola cada vez más. Ella cerró los ojos, se paró de puntitas y estiró su cuello. Acercó aún más su rostro, entreabrió los labios, esperó por los labios de su amado. Terry estaba furioso, trataba de contenerse para no lastimarla con la erupción de celos que la devoraba por dentro. ¿Por qué ella se fue con la Crux? ¿Por qué no hizo lo que le pedí? ¿Por qué demonios? Así era precisamente Candy siempre hacía lo que le venía en gana. Y claro, también en francés había hecho bien su parte para engañarla. El remolino turbulento de los celos la azotaba sin piedad en sus adentros. Algo le dijo a Angelic para que se apareciera y se me echara encima con aquella familiaridad y confianza. Ahora lo entendía. Aquello que vio en los ojos de su pecosa fueron celos. celos por la francesa. Candy se lo dejó ver en dos ocasiones. Eran celos como los que ahora quemaban por dentro de solo imaginar que la Crux la hubiera tocado uno de sus dorados cabellos. Eso no podía soportarlo. ¿Y si la besó? Perdió el control. ¡No! Dominado por los celos la empujó con fuerza apartándola. Candy perdió el equilibrio y cayó de espaldas frente a él. Terry se dio media vuelta y bajó la escalina sin mirar atrás. Terry balbuceó. Candy completamente confundida y herida por su rechazo se levantó de inmediato y echó a correr junto a la casa abrañada por el llanto. Comprendió al fin que Terry estaba muy molesto con ella. Quizás se imaginó lo peor o quizás fue porque ella dio la media vuelta y se fue dejándolo ahí parado cuando él la llamó. Candy sin fingir más su voz él le pedió que no se fuera. Lo hice por él para que no lo descubrieran. ¿Por él? Candy ya basta de decir por Terry nuevamente nuevamente lo arruinaste y ahora él está enojado pensaba la rubia llorando desconsoladamente. Corría escabullándose del bullicio y perdiendo entre los pasillos de la mansión llegó al solario y ahí se refugió. Terry al llegar al octavo escalón se arrepintió de inmediato por su acción. Maldita sea. Estúpido francés estúpido imbécil te dejaste dominar por tus endemoniados celos este era el momento de decir la verdad ya lo sabe dijo mi nombre inmediatamente subió la escalinata pero Candy ya no estaba ha suído de mí otra vez y todo por mi culpa veía la puerta de la biblioteca ser azotada con fuerza y el viento helado mece las cortinas no amor mío esta vez no te vayas a ir de mí en el salón se armó un alboroto al correrse el rumor de que un ladrón había entrado en la mansión los criados se encontraron a la Crocs y sus cómplices en una de las salas más alejadas de la mansión golpeados y maltrechos ellos no decían nada fingían demencia Gerald llegó hasta allí a hacerse cargo de la situación al enterarse inmediatamente imaginó lo que pudo haber pasado lo que había visto en el enfrentamiento de la Crocs de la Crocs por Candy a un costado de la escalera además de Angelic haciendo de las suyas ella era una mujer muy bella de cuerpo voluptuoso buena amante pero frívola a veces muy tonta y manipulable al ver a Terry solo sin Candy y Angelic colgaba de su cuello supo que algo pasaría de ahí que la Crocs y sus inseparables amigos estaban en pésimo estado para no crear pánico innecesario se encerró con ellos y le sacó la verdad a punta de cachetadas y amenazas los amigos de la Crocs acostumbrados a ser los gallanes ahora estaban en calidad de acusados inmediatamente cantaron la verdad ante el ojo de la Crocs Gerard los expulsó de su casa para siempre a sabiendas de que si alguno abría la boca sobre lo sucedido él personalmente se encargaría de hundirlos el asunto no tardó más de 15 minutos al volver a la fiesta como si nada hubiera pasado mayúscula fue su sorpresa al encontrarse con que un nuevo invitado había llegado de última hora Albert Gerard trató de disimular su nerviosismo Gerard buenas noches amigo en un beso sabrás todo lo que he callado Pablo Neruda el lugar estaba completamente oscura la luz de la luna entraba por el ventanal multicolor del techo haciendo resplandecer la rosa roja que adornaba el cielo del solario dando una suave matiz rosada al lugar solo se escuchaba un sonido metálico un ligero vaivén Candy se mecía en el columpio empujándose apenas con la punta de sus pies como temiendo cortar el aire lloraba triste y calladamente ¿por qué siempre tiene que ser así? ¿por qué razón tenemos que acabar de la misma forma? ¿será que realmente no podremos estar juntos jamás? me niego rotundamente a hacer a ese destino mi amor Candy se estremeció al sentir su aliento tibio en su cuello aquellas palabras casi lo hicieron desfallecer él puso sus manos sobre las de Candy que se aferraban a la cadena que sostenía el columpio esta tenía una suave enredadera que serpenteaba a través de ella desde lo alto se levantó con lentitud apartando muy suavemente sus manos a la cálida prisión que la sujetaban la mano de Terry se quedó en el dorado antifaz de Candy ella se paró delante de él ahí estaba su ángel su salvador el amor de su vida estaban al fin frente a frente mirándose a los ojos por segundos que parecieron infinitos el canto de los grillos los diminutos diamantes que volaban a su alrededor provenientes de la maleza el dulce rumor de una caída de agua parecía un momento mágico un lugar un espacio teniendo el tiempo donde solo estaban ellos dos en un jardín de ensueño Candy pudo ver otra actitud en Terry se veía decidido pero al mismo tiempo había un temor en sus movimientos casi imperceptible Candy perdóname shhh susurró ella tocando los labios de Terry con su dedo índice no digas nada que las palabras no lo arruinen Terry solo la sintió pero no se atrevió a moverse el olor a gardenias a clavel hindú a rosa de castilla llenaban el lugar la humedad de la vasta vegetación se sentía en el ambiente las luciérnagas revoloteando a su alrededor dando una encantadora y romántica estampa junto al canto de los insectos parecía un sueño un sueño hecho realidad Candy se acercó más y con sus manos bajo la capucha que cubría la cabeza de Terry al fin pudo sentir mientras la bajaba del cuello largo atado en su nuca por una coleta que lo ocultaba muy bien ya no llevaba los artificios de Andrea Beruti Terry confirmó que ella ya estaba enterada de su identidad se quedó inmóvil sintiendo la cercanía de Candy y la proximidad de sus suaves brazos rodeando su cuello ella desató los brazos que ajustaban su máscara blanca y lentamente la retiró en su lugar develando al fin el rostro amado ese con que él había soñado desde adolescente ese que ella adoraba y quien ansiaba acariciar se miraron a los ojos azul zafiro y verde esmeralda fundidos en un océano de sentimientos frente a frente sin máscaras sin poder esperar Mars Terry la tomó como si solo él sabía hacerlo su corazón enamorado se lo exigía la trajo hacia él y reclamó los rojos labios que ansiaba besar desesperadamente de hace mucho tiempo Candy rodeó su cuello enredando su mano izquierda entre sus castaños cabellos fue un beso suave un toque de labios apenas perceptible el intercambio de aliento se volvió el aire de vida del otro la humedad comenzó a ganar terreno el beso reclamó lo suyo se entregaron al amor sin poder resistencia alguna se abrazaron con fuerza cuerpo a cuerpo Terry se separó para besar su rostro sus mejillas su nariz su mentón y su cuello haciéndola jadear un poco enredó los dedos en sus rizos y tomó de la nuca y volvió a reclamar la boca con sabor a fresas que lo enloquecía Candy nublada por el aliento y el cuerpo de Terry dejó caer la máscara que tenía en su mano derecha al mismo tiempo que Terry soltaba el antifaz dorado para enredarse en sus cabellos atrayéndose y apretándose mutuamente Candy estaba en sus brazos al fin y no iba a dejar la ir nunca más en un instante apareció pareció eterno el antifaz el antifaz dorado cayó rápidamente la máscara blanca cayó lento y en su vertiginosa caída bordeando la capa de Terry cayeron con ella los miedos las inseguridades las dudas las tristezas la soledad se despojaron de sus caretas para mostrarse tal cual eran un hombre y una mujer enamorados perdidamente que después de un largo camino andando volvían a reencontrarse con la convicción de que no había más motivos que los arrancara de los brazos del otro al chocar contra el adoquinado suelo del solario la máscara estalló haciéndose trizas y con ella la sombra del duque el duque francés quedando solo terras grum gran chester frente a candice white andry ninguno quería pronunciar palabra temían que algo enturbiara ese momento sublime pero no podían quedarse eternamente así besándose con pasión aunque lo deseaban Terry al fin recobró la cordura ven conmigo susurró Terry a uno de sus labios candy creyó escuchar la misma gloria en la voz de terras ella con una sonrisa entre lágrimas asintió vámonos de aquí dijo él la abrazó y juntos salieron del solario rumbo a sus habitaciones por la escalera de servicio para evitar la fiesta en el despacho albert qué sorpresa creí que ya no vendrías dijo gerald introduciendo al padre adoptivo de candy a una biblioteca ya lo ves gerald tarde pero seguro dijo el rubio con su afable sonrisa gerald se incomodó sabía que la presencia de albert significaba tenía que evitar lo más posible que se encontrara con candy o Terry no estaba muy seguido no estaba seguro de lo que había pasado con esos dos simplemente se habían borrado del mapa después del altercado con la crocs gerald continuó haciendo conversación con albert y el rubio se mostraba tranquilo quizás demasiado pasaron unos minutos más y unos toques en la puerta más los interrumpió adelante autorizó el mago señor los fuegos artificiales están listos gracias marcos en un momento diremos el sirviente hizo una inclinación y sirvió café caliente al invitado vaya gerald es maravilloso todo esto había olvidado lo divertidas que son las fiestas entre amigos y parece ser una muy divertida lástima que no traje disfraz supongo que puedo decir que vengo vestido de vaquero los dos amigos rieron tú te ves muy bien al igual que archi annie y las damas sobran que disfraz escogería candy dijo albert divertido pues ella es elena oh por dios dijo el mago para sí elena sí elena de troya seguramente debe verse muy linda por cierto marcus ha visto a la señora andri señor andri al si algunos momentos la vi entrando en su alcoba es la segunda puerta al final del pasillo derecho en la segunda planta marcus duró un momento ya que gerald le hacía señas para que no lo dijera pero fue demasiado tarde él ya había dicho con santo y seña la ubicación de candy marcus sea pena por gerald con un movimiento de su mano lo tranquiliza si no me equivoco debe estar con ter pensó el mago si los encuentra juntos en la habitación de candy dios no quiero ni pensar lo que sucederá elena desatará una guerra los pasos tirmes del mayordomo sacaron al mago de sus cavilaciones voy a buscarla hay algo muy importante que debo decirle albert dio un gran sorbo de la taza y se levantó ay mamá esa taza me la bebí muy rápido si albert tranquilo si está bien no te preocupes y ahora la encontraré por mi cuenta tú ve a la fiesta el alfitrión no debe ausentarse tanto tiempo en un momento candy y yo estaremos con ustedes sin dejar que caminar solo por la puerta lo siento señor dije algo indebido no marcos tú no estabas al tanto pero dime misandri estaba sola si así es ella entró en su habitación sin compañía sucede algo algún problema señor no no marcos algo más que debas a ver bueno me encontré al señor granchester en la escalera de servicio granchester marcos quedamos en que esa identidad sería secreta así es señor entonces es que el señor granchester ya no lleva su disfraz del duque baruti y me pidió que sacara su auto que estuviera listo en la entrada principal y así lo hice ¿qué cosa? y hace ¿cuánto se fue? ¿hace cuánto fue eso? y era el sudor frío hace como 15 o 20 minutos casi en el momento en que arribó el señor andri pero ¿qué demonios pasa aquí? señor marcos los fuegos artificiales ahora pero señor la cena la cena ya está lista a punto de servirse y pues la cena vendrá después ahora que comience la pirotecnia quiero que ese salón vacío en 5 minutos que nadie ningún invitado esté dentro de la casa todos al jardín norte pero señor es muy poco tiempo marcos es una emergencia amigo confío en ti sí señor considere lo hecho el fiel sirviente salió y detuvo a los meseros a punto de salir de la cocina hacia el salón llevando las bandejas con la cena ordenó detener los fogones de la cena se retrasaría por un tiempo indefinido declaró ante las protestas del chef cocineros mozos y meseros que ya tenían todo listo para deleitar con sus majanes a los invitados Gerald miró por la ventana toda la gente emocionada salía hacia el jardín exactamente al lado contrario de las habitaciones de los fugitivos amantes Terry Candy es todo lo que puedo hacer por ustedes a partir de aquí seguirán solos ahora solo depende de ese amor que los une el mago respiró hondo y se encaminó rumbo a la puerta para alcanzar a sus invitados y tranquilizarlos Gerald ¿qué sucede? nos piden salgamos al jardín mi querida Patricia el momento de la verdad llegó ¿van a encontrarse? así es Albert está aquí ¿qué sucederá? ¿se descubrirá todo este teatro? dijo Patty preocupada no lo sé pero ya no está en nuestras manos el destino marcado el curso ahora ellos deben hacerle frente de una vez por todas Candy se encontraba en su alcoba llena llenando su maleta de mano con los objetos necesarios para su arreglo personal su cepillo favorito su perfume de rosas los listones de seda con que sujetaba sus rizos al dormir su joya más preciada el relicario de la señora Pony fue al cuarto de baño por sus pertenencias tenía que darse prisa Terry llevó su última maleta al auto y no quería olvidar nada aún faltaba doblar las cartas y ponerlas en los sobres aquellas donde explicaba lo que en unos momentos haría fugarse con Terry y vivir su amor de una vez por todas ella estaba feliz si apenas lo podía creer no habían cruzado aún palabras se entendían con miradas cómplices besos robados abrazos y sonrisa llena de ilusión tocaron la puerta y ella autorizó el pase creyó que era Terry así que siguió recogiendo sus cosas al salir del cuarto de baño llevaba una mullida frazada entre sus manos para cubrirse no sabía dónde irían pero no importaba de lo que estaba segura es que no pasarían frío ninguno de los dos lo siento ya casi estoy lista Albert la frazada cayó a sus pies Candy buenas noches debe ser hermosa Candy sintió que el mismo infierno se abría para tragársela miró de reojo hacia la puerta de madera que comunicaba su habitación con la de Terry estaba entreabierta Candy completamente perturbada y muda intuyó el por qué no quería saludarme es comprensible Albert se acerco lentamente a ella pero para su sorpresa como nunca antes ella retrocedió cuando llegaste fue lo que a ti no decir hace apenas unos momentos estaba charlando con Gerald en su despacho luego me enteré que estabas en tu habitación acaso te sentiste mal porque no estás en las fiestas con Annie y Patty yo no Candy el motivo de mi visita no es social viene porque hay algo muy importante que necesito decirte y ya no pueda esperar más Albert no Candy se llamó de temor en cualquier momento llegaría Terry se estremeció de imaginar lo que podría pasar de algo no tenía duda se iría con él aún en contra de la voluntad de su tutor Candy tengo que decirlo por favor escúchame primero que nada quiero pedirte disculpas por la forma en como me comporté contigo y con Terry mi instinto protector no me dejó actuar de otra manera Candy nos conocimos ya hace mucho tiempo atrás éramos todavía unos niños ¿lo recuerdas? yo nunca olvidé la forma en como te sobrepusiste al llanto como de un momento a otro ya reías esa imagen tuya tan angelical con tus coletas y esos risos albolotados tu carita llorosa y luego ese rostro que río a carcajadas me sorprendió tanto que una niña tan pequeña tuviera esa capacidad de sobreponerse tan rápidamente al dolor estuviese en mi mente todos esos años y luego nos volvimos a encontrar me salvaste la vida recordó Candy con nostalgia aún recuerdo que me confundiste con un oso nuestros destinos volvían a toparse Candy luego llegaron los Lígan y los oscuros días en esa casa por azar llegaste hacia las puertas de mi hogar conociste a mi familia a Anthony a Archie a Steve a George y a la tía abuela te ganaste el cariño y el amor de mis sobrinos tanto así que me pidieron adoptarte esa idea no pasó por mi cabeza sabes que siempre te creí una luchona y una sobreviviente sabía que te abrirías paso por toda la vida con tus propios medios pero cuando ellos me solicitaron créeme dudé dudé en hacerlo no sabía si este mundo de frivolidad y falsos sentimientos te harían bien ni yo mismo que nací en él he podido acoplarme jamás luego temí que no fuera lo suficientemente bueno para poder hacerme cargo de ti era una responsabilidad que cargaría yo solo nada fácil para un joven de 23 años créeme cuidar de una jovencita de 12 Candy escuchaba con atención las palabras de Albert sin poder evitarlo se hundió en el pasado y todos los acontecimientos que él narraba se agolparon en su memoria unas cuantas lágrimas se robaron por sus mejillas tu adopción sería una constante lucha con la tía abuela afortunadamente tuve el consejo de George y tus tres paladines que cuidaron de ti cuando yo estaba lejos creo que ellos aún lo hacen decidí adoptarte y creí firmemente que no eras tú la que tenías que cuidarte de la alta sociedad sino que las altas esferas les hacía falta un viento fresco ¿y la falsa soledad? tú en una falsa sociedad les hacía falta una Candy Sweat y no me equivoqué cambiaste nuestras vidas la de mis sobrinos la de Annie Patty Marta cambiaste mi vida desde que llegaste a ella también cambiaste a Terry Candy Candy lo miró a los ojos cambiaste a la familia a Andy Candy e incluso al Real Colegio San Pablo ha sido una bendición en nuestras vidas y no sé por qué razón o motivo siempre he estado yo ahí para constatarlo no lo niego me hice presente en tu vida y no por casualidad te seguía los pasos muy de cerca y eso tú lo sabes en el fondo tenía miedo de no hacer lo correcto de que resultara dañada de alguna forma y sufrí contigo cada una de las veces que te hirieron es difícil ser el pañuelo de lágrimas de un ángel sus lágrimas duelen más que cualquier otras cosas son las últimas en brotar porque lucha porque no dejarás escapar porque contiene y no sea por vencido cada vez que enjuague tus lágrimas has estado en el borte cuando sentiste que ya no había esperanza o futuro cuando perdiste a Anthony a Steve cuando perdiste a Terry esas fueron las que más me costaron en jugar porque sabía que había doble dolor el tuyo y el de él pero también el mío Candy Albert yo nunca quise parecer no digas nada lo sé al recuperar la memoria lo entendí todo entendí que ese gran cariño era el de siempre no es tan fácil confundirse es por ti por quien he luchado quien me enseñó y me obligó a tomar mi destino también te debo mucho querida no sabes cuánto los empresarios me consideraban arriesgado contundente sagaz y justo George dice que soy inteligente y sabio igual que mi padre para mis sobrinos fui el temperamental y poderoso bisabuelo William para la tía abuela su caprichoso y excéntrico sobrino favorito para los Ligan una piedra en el zapato pero me gustaría saber que soy para ti Candy Albert Albert contigo he vivido tanto y es verdad estuviste para mí cuando lo más lo necesité gracias jamás tendré como pagarte todo lo que has hecho y me has dado tú eres para mí como mi ángel guardián siempre estuviste en el momento justo salvaste mi vida y abriste para mí muchas puertas eres más que un padre como el hermano mayor que nunca tuve siempre velando por mí Candy puso muchos medios a tu disposición es verdad y tú nunca te aprovechaste de eso pero tu felicidad tus logros eso es completamente tuyo con mi ayuda o sin ella hubieras logrado tus objetivos eres una enfermera y lo hiciste tú sola eres fuerte y muy fuerte más de lo que tú misma piensas Albert se acercó a Candy ella se quedó inmóvil sentía emanar el inmerso carillo por ese hombre que tenía enfrente ese hombre que orquestó su destino muchas veces que incluso fue responsable de que conociera a Terry el culpable de que entrara por error en su habitación el punto de reunión y unión entre ellos dos en el Blue River las cartas dirigidas a Candy con las líneas para Terry Albert supo todo el tiempo que ellos se habían enamorado quizás fue el primero en darse cuenta el primero en saberlo Albert siempre Albert la constante en la vida de Candy y el mejor amigo que Terrence llegó a tener Candy estrujaba en su puño el broche del príncipe de la colina ese que siempre estuvo omnipresente en su vida ese hombre que está a dos pasos de ella al que adoraba al que amaba pero con un cariño de hermana por quien siempre guardó respeto y un profundo y sincero agradecimiento jamás un sentimiento romántico aunque ella descubrió que él era el príncipe de la colina que ella tanto idealizó siempre lo vio como un guardián como la figura masculina que provee que protege que encausa que consuela que sea incondicionalmente la figura de un padre de un mentor esa figura que ella no conoció hasta que Albert apareció en su vida a partir de allí él nunca se alejó pero estaba asustada temía lo que quería decirle lo veía dudar lo veía temeroso como jamás lo había visto Candy yo nunca te pediría nada a cambio nunca intentaría cobrarme de ninguna manera al haberte adoptado quizás el destino es precisamente este el que seamos compañeros de viaje el que siempre estemos juntos bajo cualquier circunstancia el broche con el emblema Andri cayó al piso y Candy se estremeció se sintió desfallecer al verlo inclinarse frente a ella se paralizó al ser tomada de la mano por Albert mientras que con la otra recogía el broche que en algún tiempo le perteneció a Albert lo creyó perdido pero ahí estaba Candy lo había tenido todo ese tiempo al tomarlo sonrió ese broche le confirmaba que Candy era una legítima y merecedora más que ningún otro del apellido Andri se lo había ganado por derecho propio ese era precisamente el emblema que caracterizaba sus antepasados valor coraje rectitud nadie como ella elevó al mismo cielo esa estirpe mil veces se preguntó si realmente Candy no sería una Andri de sangre quizás nunca lo sabría con certeza Candy traía el broche de su mano porque pensaba devolvérselo con la carta y desligarlo al fin de sus obligaciones legales con ella y de todos los problemas que Albert enfrentó por su causa lo tuviste todo ese tiempo esto es como una señal sonrió el rubio nerviosamente Candy Quiero preguntarte algo Albert metió la mano en el bolsillo de su saco Candy la voz suave pausada de Terry la hizo pegar un respingo y alejarse rápidamente de Albert soltándose de una sutil agarre Terry había escuchado en su habitación toda la conversación pero no se sentía con el temple para ser testigo de la propuesta que Albert quería hacerle a Candy Albert se puso de pie lentamente y guardó disimuladamente el broche en su bolso del saco Candy quedó en medio de los dos totalmente alterada no sabía qué hacer Terrence ¿estás aquí? ¿Acaso lo dudaste William? ¿Acaso lo dudaste William Albert Andry? No Todo lo contrario no me sorprende en lo absoluto Candy ven dijeron los dos al unísono ella los miró al borde de la desesperación estaba totalmente confundida Candy ¿qué pasa? dijo Terry al ver que Candy perdida y asustada lo siento amor mío perdóname esta es la última prueba dijo para sí mismo Terry yo decía ya con lágrimas en los ojos Candy Albert volvió a llamarla y le tendió la mano ella se bloqueó ¿qué hacer? ¿qué decir? no quería herir a ninguno de los dos de ninguna forma haría sufrir más al amor de su vida pero su otro gran cariño su guardián su hermano del alma estaba allí y tampoco deseaba dañarlo Albert puso el mundo a sus pies Terry era el dueño de su corazón bajo una mirada nublada por sus lágrimas estaba aterrada entiendo Candy ya has decidido Terry dijo Candy asustada no digas nada por favor lo entiendo perfectamente y tienes toda la razón en elegirlo él te ha dado todo yo solo te he hecho sufrir Terry no ella se adelantó pero Albert la detuvo creo que después de todo no me amabas tanto como creí tenía razón Susana si es mi pareja perfecta ella es igual que yo igual de caprichosa y egoísta como dijiste una vez ella es la mujer que me conviene yo tontamente me aferré a ti me da gusto que un gran hombre el mejor cuidara de ti como lo ha hecho todo este tiempo es tu ángel guardián pues bien amigo les deseo lo mejor si me doy prisa quizás Susana vuelva a perdonarme pero que digo dijo Terry con sarcasmo siempre lo hace salió de la habitación no Terry espera Albert la detuvo suéltame Albert no quiero que se vaya yo lo amo lo sé pequeña ¿qué? pero tú por favor no llores más eres mucho más linda cuando ríes llorona olvídalo de más solo quiero que recuerdes algo siempre estaré ahí para ti recuérdalo así ha sido siempre y así será ahora ve tras él enséñale a ese necio arrogante testarudo quien es mi pequeña mi querida hermana enséñale quien es Candice White Andrew Albert anda ve ya sabes que es un loco enamorado impulsivo Albert gracias se dieron un fuerte abrazo ese regalo reconfortante que siempre se obsequiaban ese que lo llenaba de fuerzas y los unía más allá de cualquier entendimiento ese lazo mágico que nació entre los dos un lazo filial adoptado por ambos Candy le dio una amplia sonrisa y salió a toda prisa de su habitación Albert tomó la frazada y la maleta de mano de su hermana se la dio al mozo que venía preguntando si había algo más que subir al automóvil si ellos se amaban son adultos así tiene que ser cuidado cuando el amor transporta al alma y el entendimiento aún la razón misma el cuerpo lo sigue inevitablemente Albert tomó de su bolsillo el broche con el emblema Andri y la pulsera de esmeraldas que quería obsequiarle a Candy como prenda para disculparse por el error cometido con ella y con Terry los miró con nostalgia en esos últimos días había meditado tantas las cosas ese amor tan fuerte que ellos dos le recordó algo que tenía guardado en su memoria y que estaba ahí adelante latente iba a emprender un largo viaje y quería despedirse de Candy quería esculparse con ella y no sabía por qué extraña razón presentía se encontraría también a Terry y no se equivocó le hubiera gustado charlar con él contarle una historia su historia y quizás solo quizás Terry se decidiera alejarse de Susana y buscar a Candy pero eso ya no sería necesario ahora podía irse tranquilo sonrío satisfecho Salma ¿qué estás haciendo aquí? llegó la hora muy pronto lo sabré Terry Terry detente por favor lo tomó del brazo exactamente en el mismo lugar donde se toparon por primera vez con Farsen y Antonieta ¿vienes a despedirte? no necesito tu lástima no seas necio escúchame no Candice es mejor no decir ya nada las palabras lo arruinan todo dejémoslo así Terry Candy temerosa lo vio bajar la escalera estaba muy en serio ni siquiera reparó en que el salón estaba completamente vacío el de Yabula volvió se estremeció al transportarse una noche fría de noviembre en un hospital lúgubre unas escaleras interminables la tenue luz ese olor a desinfectante que le revolvía al estómago provocándole náuseas unos pasos amados sus propios taconeos al bajar a toda prisa la infame escalera ella huyendo del amor Terry 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 ella corrió más rápido que aquella vez lo atrapó por la espalda aferrándose con sus brazos a su cintura él se sorprendió al sentir su cuerpo tibio y tembloroso pegado a su espalda su voz quebrada en sollozos desesperados pidiéndole que no se fuera invierno estreno Romeo y Julieta hospital escaleras el adiós el déjà vu lo atrapó estremeciéndolo pero esta vez los papeles se habían invertido Terry por favor no te vayas quiero que el tiempo transcurra más que se detenga para siempre no te vayas lo suplicaba entre sollozos no Candy ya todo está dicho él me hizo entender tantas cosas no soy el hombre que tú crees si lo eres eres mi ángel mi salvador no yo no soy nada de eso entiéndelo yo no te merezco cuando más me necesitas no estuve y él sí sólo te he provocado sufrimiento sólo significo para ti dolor Terry tomó la mano de Candy entrelazadas en su cintura y con todo el dolor de su corazón las apartó y se separó de ella necesitaba hacer aquello Gerald se lo dijo confrontala hazlo empiecen de cero o las dudas y el dolor no lo dejarán en paz aléjate de mí dijo con decisión apartándose de los brazos que luchaban por aferrarse a él no te someteré al riesgo de que salga seria nuevamente no lo ves no soy perfecto ni un ángel de bondad como tú crees me valgo de engaños trucos falsedades para estar cerca de ti no soy lo que tú necesitas Terry no aléjate no me hagas las cosas más difíciles dijo tomándola por los brazos entiende pido que te alejes pero no quiero perderte vete regresa con él la suelta y le da la espalda tienes razón Candy siempre la tuviste Susana es lo mejor para mí no Terry mírame no digas eso por favor la desesperación se apoderó de Candy ante su negativa de hablar con tranquilidad regresaré a su lado tú vuelve con Albert él cuida bien de ti como siempre soñé hacerlo yo él sí puede hacerte feliz yo regresaré con la mujer que me ama me casaré con Susana dijo con aparente calma me casaré con Susana me casaré con Susana con Susana me casaré con Susana ella me ama más que tú el corazón de Candy dio un vuelco y se congeló los celos el dolor las rabias se apoderaron de ella su mente por instantes se quedó en blanco totalmente inmóvil la mirada clavada en la espalda de Terry no atinaba a moverse su cuerpo no respondía aquellas terribles palabras que nunca deseó escuchar en los labios de Terry habían sido pronunciadas al fin retumbaban dentro de su cabeza martinizándola el escenario blanco se hizo presente en su cabeza y todo se borró las escenas más difíciles tristes y dolorosas de su joven vida aparecieron ante sus ojos tan vividamente que se abrazó a sí misma entre los escalofríos erizaban su piel su terrible miedo frente a ella Terry diciéndole que se casaba con Susana él precisamente él había pronunciado su sentencia de muerte porque estaba segura que ahora sí moriría de dolor moriría de amor no fue su monosílaba respuesta eso era lo último que quería escuchar de la boca de Terry él no lo miraba si negaba a verla de frente y eso le desgarraba el alma ella comprendió que fue el mismo dolor lacerante al que sometió Terry cuando tampoco se atrevió a mirarlo a los ojos en aquella lujubre y espantosa noche de noviembre ¿qué podía reclamarle? si ella había hecho exactamente lo mismo le entregaba los brazos de Susana y a lo que según su parecer era lo mejor para los dos lo vio descender los últimos escalones con paso lento pero decidió sin volver la vista atrás solo escuchó decir aléjate de mí Candy estás a tiempo capítulo 24 reservación para dos al pasado mansión bono salón principal 10 y 30 pm no podría seguir sin ti no soportaría una vez más a verte con Susana feliz y casado con Susana tú no la quieres tú me amas a mí lo sé aunque nunca lo hayas dicho repitió para sí misma en completo shock y yo te amo más que a mi vida aunque no te lo haya dicho jamás susurró casi imperceptiblemente ¿qué? ¿Susana te ama? no lo dudo pero no más de lo que te amo yo Terrence Granchester gritó con todas sus fuerzas haciendo que su voz vibrara y el eco llegara al último rincón del salón del baile el cuerpo de Terry se estremeció entero pero no se detuvo ella comenzó a hablar volcando todo lo que su corazón guardaba caminó paso a paso hacia él cuando te vi por primera vez te creí un mocoso atrevido me topé contigo dos veces más que antes de que supiera que eras alumno del San Pablo me salvaste de Neil te me insinuaste descaradamente fui conociéndote y no sé por qué razón siempre nos encontrábamos te me aparecías en todas partes incluso en la sopa volviéndome loca por tu causa haciéndome pensar en ti más de lo que yo misma quería admitir cada vez más me contrariaba tu actitud me hacías enfadar así como me rechazabas así crecía mi interés por ti aquella tarde en el Blue River nunca la he olvidado aunque tú ya arruinaste todo burlándote de Anthony en el festival de mayo te comportaste como si no hubiera sucedido nada y volviste a sacarme de mis enredos me salvaste nuevamente me viste semi desnuda desvergonzado y ¿sabes qué? no me importó demasiado lo que deseaba era estar contigo fui a Escocia con tu ayuda y nunca me pediste el pago por esos favores ni por la apuesta en el hipódromo que claramente perdí me besaste engreído me besaste y te odié por eso si Terrence te odié porque me asustaba lo que me hacía sentir la forma en como me hiciste vibrar como con tanta facilidad yo me dejaba guiar por ti me quedé en tu silla sin más compañía que tus falsos fantasmas solo es tú y yo y lo adoré ¿me besaste? eres el único que me ha besado has besado mis labios le grito en aquel momento sin saberlo te entregué por completo mi corazón pero no me di cuenta luego nos separamos y fui detrás de ti ¿lo sabías? fui a buscarte y estaba resuelta a irme contigo quería acompañarte y al sentirte fuera de mi alcance en ese barco que te arrancaba de mí tuve que admitir que me gustabas que te amaba grité tu nombre con todas mis fuerzas y lloré lloré porque me abandonaste dejándome tan pocas líneas y sin ningún consuelo me pediste que fuera feliz y en ese momento entendí que no lo sería sin ti Terry se detuvo tomé mis cosas y partí a mi hogar en ese mismo lugar en donde sabía había sido tú a América seguí tu rastro como siguen migajas de pan conocí a las personas que conociste a Cookie a Charlie me hablaron de ti y de lo que hiciste por ellos hablé con tu padre y le pedí que no te hiciera regresar y sabes por qué lo hice sabes por qué porque no soporté ver a un ave fénix encerrado en una jaula de oro porque deseaba verte surcar el cielo con tus alas extendidas necesitaba ver cómo convertirlas en realidad tus sueños por qué dijo Terry conmovido tirando la cabeza a su costado con la mirada clavada en el suelo por qué acaso no es obvio Granchester quieres que te diga por qué por el mismo motivo que fui a verte al estreno del Ray Lair te vi desde la parte más alta del teatro porque no me dejaban pasar ni siquiera haciendo una Andri me permitieron la entrada pero fue mejor así porque te disfruté gocé solo para mí cada uno de tus palabras cada uno de tus gestos absorbí cada momento tuyo cada sentimiento que arrancaste de mi corazón te esperé a la salida al teatro pero ibas con Susana y por más que grité tú no escuchabas mi llamado eras tú susurroter era tu voz como en la cubierta del barco al dejar Londres por el mismo motivo que me la pasé buscando de toda la noche llegué a tu hotel y Susana me dijo que no importa ya por eso corrí con todas mis fuerzas buscándote para poder mirarte tan solo unos instantes fue la más maravillosa visión poder verte después después de tanto tiempo fue la más reconfortante recompensa y nuestras cartas Terry todo lo que compartimos en ellas nuestros sueños nuestros planes la esperanza de un futuro juntos que si bien nunca lo expresamos en letras estaba claro lo que esperábamos el uno del otro fui a New York acudí a tu llamado con todas las ilusiones guardadas en mi corazón y en una pequeña maleta ¿sabes por qué? porque nunca me ha importado lo que los demás piensen de mí tratándose de ti te amo candida estaba a espalda de Terry había bajado los escalones lentamente hasta llegar a él Terry se volvió y la tomó por los brazos con desesperación ¿por qué? dime ¿por qué hiciste todo eso? porque te amo grandísimo tonto porque mi vida sin ti no tiene sentido ni razón de ser porque eres el dueño de mi corazón porque deseo tu felicidad a costa de todo incluso de mí misma Candy lloraba sus sollozos eran incontrolables al fin se lo había dicho al fin había descargado su corazón ahora ya no podía detenerse Terry cometía errores nunca debí alejarme de ti aquella noche no sabes el inmenso dolor la desesperación que viví creí que moriría lentamente sabiéndote lejos ajeno feliz sin mí Candy cállate no digas nada se soltó bruscamente de su agarre es verdad es verdad que Albert es muy importante para mí es mi familia mi hermano como la señorita Pony y la hermana María son mis madres como Annie y Patty son mis hermanas eso es Albert para mí Candy sale unos pasos y levantó la voz y el día de hoy quiero que todos sepan que te amo que te amo irremediablemente que te amo con una fuerza sobrehumana con mi corazón con mi mente con mi carne quiero que hoy todos se enteren que Candy Swipe ama a Terrence sobre todas las cosas a pesar del tiempo la distancia a pesar de mil elisas susanas y francesas resbalosas como yo te amo Terrence nadie te amará y esta noche todos lo sabrán pero si te vas si sales por esa puerta yo yo saldré por esa puerta pero nunca sin ti mi amada pecosa dijo Terry emocionado volvió a tomarla entre sus brazos la besó con pasión con locura sintiendo el sabor salino de sus lágrimas mezclando con el dulce néctar de sus labios Candy ¿estás segura que quieres venir conmigo? completamente segura iré al fin del mundo por dos palabras tuyas él sonrió y se separó un poco de ella Candy te amo te amo pecosa de mi vida te amo como nunca más amé mi vida es tuya desde el momento en que nos conocimos nadie ha ocupado tu lugar desde entonces cada día cada noche cada segundo mi mente y mi corazón están a tu lado no hay vida sin ti Candy eres dueña de esto que ves de mi alma de mis días eres mi musa nunca dejé de amarte ni un solo instante a pesar de todos a pesar de todo yo también cometí errores errores que me pesan mucho no soy perfecto pero mi corazón es tuyo y si lo aceptas harás a este hombre el más feliz del mundo y me dedicaré día a día a tejer el mundo ideal para los dos dibujaré en tu rostro una sonrisa cada mañana cuando te vea despertar y haré vibrar tu alma con mi cuerpo cada noche si me aceptas si me reclamas a este loco que dejaste en libertad hace tiempo este hombre loco de amor por ti amará las cadenas que le pongas y seré el más feliz en la prisión de tus brazos si me aceptas si he logrado agarrarme he ganarme tu corazón si me perdonas Terry te amo soy tu dueña tú lo dijiste dueña de tu corazón amo todo de ti se echan los brazos abiertos que la esperan y se besan con desesperado amor emocionados vibrando de felicidad oh pecosa mi tarzán pecosa terence terence clanchester ama a candice white gritó con todas sus fuerzas arrancando sonrisa de candy ante su loco proceder el mismo que la orilló a ella a declararle su amor a grito abierto terence y candy se aman y se fugarán juntos decía terry mordiendo sus labios ante la sonrisa y la cara llorosa y la alegría de candy así todos sabrían que el amor tuyo y mío es eterno inmenso es nuestro nada más huirás mujer escurridiza pero esta vez conmigo a tu lado pecosa no te arrepentirás te lo juro candy sonrió dichosa feliz como nunca terribesó su dorso y salieron a toda prisa del gran salón junto a la puerta en el living estaban sus abrigos sobre la silla se los pusieron y los abotonaron mutuamente mientras se besaban entre las sonrisas de felicidad en reñida competencia para ver quién de los dos besaba más abrieron la puerta y sin mirar atrás bajaron las escalinatas tomadas de la mano subieron al auto y se pusieron en marcha hacia una nueva vida hacia una nueva aventura pero esta vez se tenían el uno al otro nunca más estarían solos a poca distancia de atravesar la enorme vertiga la mansión bonot perrimiró por el retrovisor candy mira hacia atrás ella vio el rostro y por la ventanilla de la parte trasera del automóvil pudo ver la escalinata a Gerald y a Patty la abuela Marta a Annie y a Archie ser testigos del triunfo del amor sobre los mil adversidades Terry Terry condujo a toda la noche hasta llegar a New York fue directamente al puerto a Candy la venció el sueño ya muy de madrugada durmió recargada en su muslo iban cobijados por la frazada que ella había dispuesto se encontraba en el asiento trasero así como si su neceser los primeros rayos del sol la despertaron y un masculino olor inundó su nariz estaba un poco dolorida por la incómoda posición en la que le pernoctó pero no le importaba estaba segura despertaba en gloria llamada Terres Granchester buenos días dormilona buenos días Terry lo siento me ganó el cansancio condujiste toda la noche no te preocupes sabes que soy de costumbres nocturnas pronto llegaremos al puerto espero que el barco no haya zarpado aún ¿a dónde iremos Terry? ¿a dónde inició todo cariño? iremos a Inglaterra señor necesito comprar unos pasajes para el Mauritanía aún no aún no ha zarpado gracias Dios llega muy temprano caballero en diez minutos dejará el puerto Terry suspiró aliviado lo habían logrado en su rostro estaban las huellas del cansancio pero su corazón la día fuerte y rápido se sentía más vivo que nunca eso le daba fuerzas y energías para seguir queremos dos pasajes en primera clase a nombre de Terrence Granchester y lo siento caballero la primera y segunda clase están completas ¿cómo? ¿quiere decir que solo hay tercera clase? así es creo que tendrá que esperar al próximo barco zarpará en cuatro días no puedo esperar tanto dijo Terry solucionado vamos Terry la tercera clase está bien no cariño los camarotes son muy incómodos y disculpe caballero ¿cómo dijo que se llama? Terrence Granchester ¿qué casualidad? hay unos boletos reservados a nombre de los señores Granchester y Terrence y Candy Granchester en primera clase los enamorados se miraron con interrogación no entendían nada ¿acaso son ustedes los señores Granchester? sí somos nosotros pero mi esposa y yo no hemos reservado el lugar estos boletos tienen sus nombres en una de las suites más lujosas del Mauritanía y son suyos si no los toman ahora esos lugares ya pagados se perderán ¿los tomamos? dijo Terry sin dudarlo ¿sería la abuela Marta quien los compraría? medito en plano me leyó el pensamiento después lo averiguaré ¿puedes creerlo? podemos entrar así como si nada Terry estás muy contento sí Candy baila conmigo esta pieza ahora sí ¿tiene identificación caballero? sí mi esposa necesita la suya es que estamos recién casados y más bien parece que vienen de una fiesta de disfraces qué juventud no importa caballero su palabra me basta a cambio de un pequeño favor dijo el viejo bajando la voz ¿cuál? replicó Terry con recelo toqueme un poquito más esa organeta que usted ahorita que se puso contento con su novia su esposa tocó elegante me gustó bueno aquí va pero con mucho cariño de Terrence Grantchester aquí va y yo soy Terry sí señores y otro favor sí por favor Terry Scratches bueno dígame señor ¿cuál otro favor quiere? si me regala un autógrafo es que es para mi esposa ella lo admira lo admira muchísimo ha coleccionado todos los afiches de su sobra desde su primera aparición en el rey Lear Terry sonrió complacido eso era por supuesto ¿cómo se llama la dama? Angela Watson ¿Angela Watson del hospital Santa Clara? sí ella misma ¿cómo lo sabe? Terry río a carcajadas el gentil hombre mayor y de Candy que lógicamente no entendía nada dígale por favor a esa buena mujer que la adoro cuando vuelva de mi viaje iré a visitarla para firmar personalmente cada uno de sus afiches y le presentaré a mi esposa Candy está bien caballero supongo que ella entenderá su mensaje verá que sí señor Watson dele mis saludos a Angela Candy se encaminó a ver el mar oí Mauritanía bajo los primeros rayos del sol sintió nuevamente el déjà vu Mr. Watson un último favor puede decirme quien compró los boletos es que no se preocupe caballero entiendo que tendrá muchos empleados y tantas ocupaciones que lo olvidó Terry se puso nervioso y el amable boletero entendió mire hubo una orden de compra por medio de un mensajero hace apenas cuatro días y lo firmó como E.B es todo lo que puedo decir señor Watson mil gracias por favor acepte este presente para Angela llévele a la historia y trátela como una reina entregue este ticket al capital de meseros y no se preocupe por nada acéptelo como un regalo de mi esposa y mío no sabe lo que ha hecho hoy por nosotros el mauritanía nos conocimos vaya pues no puedo rechazar tan significativo Zekio muy amable su gracia mi Angela quedará muy sorprendida Terry sonrió después de estrechar su mano alcanzó a Candy quien seguía mirando el enorme y lujoso barco listo pecosa embarquemos que está a punto de zarpar espera un momento ¿qué sucedió amor mío? él dudó por un instante que Candy fuera a arrepentirse sé que debe ser difícil para ti el irnos así pero no Terry no es eso sino que todo es tan perfecto ¿no lo ves? Terry miró en dirección del barco sí Candy todo es perfecto estando tú y yo juntos al fin el mauritanía es el lugar donde nos vimos por primera vez y el astro rey dándonos su bendición con sus tibios rayos es el comienzo de un nuevo día el comienzo de una vida juntos Terry la tomó el mentón y le dio un suave beso en los labios le ofreció su brazo y ella toda la ilusión y esperanza de una vida compartida se colgó orgullosa de él subieron al barco Candy aún no sabía porque iban precisamente a Inglaterra pero no le importaba el lugar donde fueran estaba al lado de Terry y eso era lo único que podía pensar un mozo los condujo a la suite era divina espaciosa y sobre todo muy lujosa tenía una enorme estancia y al fondo un living con dos habitaciones a los costados una enfrente a la otra aromáticas flores en cada uno de los jarrones de la suite perfumaban el lugar la sala de té tenía una vista magnífica hacia el océano señores Granchester la mucama estará al pendiente de sus necesidades cualquier pregunta o petición especial estoy a su disposición dijo el mayordomo gracias por ahora puede retirarse dígame licenciado licenciado gracias muchas gracias puede retirarse venimos cansados y deseamos privacidad va a empezar la fiestica aquí no señor cuidadito con esas palabras no sea mal pensado que nosotros vamos a dormir a dormir eso decía yo eso decía usted cochino él acomodó el equipaje será después los sirvientes hicieron una inclinación y lo dejaron solos extrañados a tan peculiar petición eran las ocho de la mañana y les parecía algo inusual que no quisieran acomodarse inmediatamente no sabía que el actor Terrence Granchester fuera casado Peter Charlene ya sabes cómo son las celebridades todo lo hacen en secreto así que sé discreta ¿me escuchaste? o te despedirán y necesitas este empleo recuerda que trabajas en la primera clase y se requiere total discreción con los pasajeros si Peter pues aquí estamos dijo Candy algo nerviosa ven veamos las habitaciones dijo Terry tomándola de la mano y abriendo una de las piezas creo que esta es la tuya es muy femenina Candy asintió la de enfrente debe ser la mía te dejo seguramente querrás refrescarte y cambiarte y descansar si además tú estás desvelado condujiste toda la noche Terry tus ojos se ven cansados y faltos de sueño no es para tanto pecosa mis ojos están algo cansados pero no quiero cerrarlos porque no quiero dejar de mirar temo que huyas nuevamente de mí no lo haré te lo prometo después de que tomes un baño comas algo y duermas algunas horas aquí estaré cuando despiertes podré creerte eres capaz de lanzarte al océano y nadar de regreso a América cariño a ti nada te detiene señor Granchester déjeme decirle que tiene toda la razón soy capaz de todo por usted pero la única cosa que no haría aunque me lo pidieras es separarme de tu lado nada nada logrará que te deshaga de mí Candy ella vio como sus ojos brillantes se oscurecían a tal grado que la forma en como pronunció su nombre le erizó la piel hmm será mejor que me vaya o o qué Candy sentía ahogarse en ese azul profundo de sus ojos Candy no me provoques dijo el serio apretándolo un poco más buenas noches o buenos días dijo ella sonriente empujándolo fuera de la habitación descansa nos vemos en unas horas le robó un rápido beso y cerró las puertas dejando a Terry suspirando en el living se quitó el abrigo lo dejó sobre la mesa en centro junto al jarrón lleno de blancas y largas calas se introdujo en su alcoba se desvistió rápidamente se dio un duchazo rápido estaba exhausto muy cansado más de lo que aparentaban pero la felicidad que emanaba desde su corazón a cada poro de su cuerpo le daban la energía para seguir en pie demasiada eufórica corriendo por sus venas como para conciliar el sueño era verdad no quería cerrar los ojos y dejar de mirarle había tantas cosas que quería decirle preguntarle aclararle había aún mucho que compartir antes de que llevara a cabo lo que deseaba eso era lo correcto desnudarle sus sentimientos antes de hacerla suya antes de hacerla su mujer aunque su corazón y cuerpo le pidieron a gritos en el fondo tenía algo de temor sabía que habría muchas revelaciones y cosas que iban a doler escuchar otras que aunque se negara a hacerlo debía decirlas incluso algunas que los harían enfadar a ambos por eso quiso embarcarse inmediatamente así no habría donde escapar aunque tratándose de Candy podría esperar todo sonrió para sí pecosa dices que no te irás yo juro que no te dejaré ir nunca el cansancio al fin lo venció y durmió profundamente hola querida lo siento dormí demasiado creo que si estaba algo cansado tú te ves radiante como siempre me alegra que hayas descansado bien querido y por mí no te preocupes sabes que también estoy acostumbrada a las jornadas extenuantes por favor toma asiento pedí esto para la merecida para la cari la merienda cariño espero que te guste gracias que se ve apetitosa querida terminaba a Candy con esa complicidad ella entendió perfecto que debían tratarse con esa familiaridad ya que eran esposos anda querida cómete ese tamal debía tratarse con familiaridad ella solo sonreía divertida y por la actuación que era más divina que la servidumbre que los atendía la tomaron como un divertido y pequeño ensayo de su prometedora vida juntos señor Grantchester me pidió que se le entregara este sobre en su propia mano gracias Peter puede retirarse mi esposa se hará cargo con permiso señora Candy solo asintió al quedarse solos degustaron con más libertad y sin poses los hot cakes con blueberries y miel de abeja jugo de naranja y algo de gelatina y fresa y tamal pecosa nunca unos hot cakes supieron a Gloria a esta hora en pleno atardecer no te burles Terry tenía antojo de comerlos además me salió un chicharrón en el tamal oye ¿abrirás el sobre que te entregaron? ¿será de la persona que compró los boletos? veamos Terry Terry abrió el sobre Manila con sello de cerca la vieja usanza el logotipo le resultó más que familiar trató de actuar con naturalidad ya que al estar cerca y convivir de aquella manera tan íntima con Candy y solos le producía una sensación de mariposa en el estómago abrió la carta y no pudo disimular una sonrisa pícara querido hijo si está leyendo estas líneas seguramente estás embarcado rumbo a Inglaterra pues bien me tomé la libertad de comprar sus pasajes el tuyo y el de Candy sabía que ustedes arreglarían sus diferencias y estarían juntos acomodir al lugar te felicito y felicítamela a ella también al fin dejaron de comportarse como adolescentes y se convirtieron en adultos Terry te conozco demasiado bien cariño y sé que lo primero que querrás hacer es preparar tu boda con Candy como no me equivoqué también sé que querrás ir a ver a tu padre de inmediato y conociendo tu impulsividad quise felicitarte yo quise facilizarte las cosas un poco Terry lo registré como esposos espero que no te moleste cariño ni a Candy para su tranquilidad pedí habitaciones separadas lo hice de esta manera porque imagino que Candy no traerá papeles y le hubieran pedido documentos pero siendo tu esposa eso no importaría mucho ahora bien Terry respétala ¿me escuchaste bribón? ya sé que la amas con locura pero hazlo sé que una madre no debería decir esto nunca pero eso que voy a decirte nosotros somos de esas personas que nos importa un cuerno los convencionalismos ¿no es así? y confiamos el uno en el otro hijo si el amor es mucho más grande y fuerte que el respeto pues bueno me resta darles mi bendición y aprobación a su gran amor ya que sé de primera mano que los Granchester son muy temperamentales y apasionados tu cariño eres la viva muestra de ello no te sonrojes Terry ya eres un adulto sí que mi amigo el obispo me excomulgará si supiera que te estoy diciendo que no eres mi hijo te amo demasiado y deseo su felicidad sobre todo se lo merecen los dos cuídense mucho amense más nos vemos muy pronto con todo mi amor Eleanor Baker conforme Terry leía en silencio sonreía ante la intuición de su madre pero conforme avanzaba en la lectura se iba sonrojando sobre todo al leer que el amor es más fuerte que el respeto Candy lo notó ¿qué pasa Terry? ¿qué dice la carta? este nada nada siguió leyendo y lo único que pudo decir casi al final de ella donde su madre le hablaba abiertamente sobre su propia concepción fue madre ¿qué pasa Terry? ¿es algo malo? no no a ver déjame leer será mejor que no dijimos que no habría secretos Terry tienes razón aquí tienes dijo el con algo de malicia le picaba la curiosidad de saber cuál sería la reacción de Candy respecto al contenido de la carta ella la tomó y comenzó a leerla ante la mirada penetrante de Terry así que fue Eleanor quien compró los boletos y oh Terry qué belleza de madre tienes espera oh por dios señora Baker Candy soltó la carta levantándose de inmediato Candy ¿estás bien? dijo él tomándola por los hombros y haciéndola voltear estalló en carcajadas al ver que su rostro estaba rojo como un tomate te dije que no lo debía leer la próxima vez te haré caso dijo Candy si puede ocultar pena ante la complicidad de madre e hijo ¿te gustaría comprobarlo? ¿Candy? ¿qué cosa? si es verdad lo que dice mi madre Terry dijo ella escandalizada y empujándolo él solo reía extendió entonces que era una de sus acostumbradas bromas y le siguió el juego no necesito comprobarlo fue su respuesta en tono molesto pero fingido ¿ah no? no porque ya lo sé esta vez Terry se quedó mudo lo sé por la forma en como me besaste la primera vez después por nuestro encuentro en la estación de trenes en Filadelfia y ¿y? Candy se transportó al momento en que cabalgó con Terry sobre el corcel negro durante la competencia y después al sueño que tuvo esa misma noche donde sintió haciéndole la muerte en vivamente ¿Candy? será mejor que vayamos a un paseo dijo ella turbada ante el recuerdo espera pecosa dijo Terry abrazándola con fuerza como acostumbraba a hacerlo dijimos que no había nada de secretos así es pero ese no es el momento antes hay más cosas que aclarar dijo ella perdiéndose en los ojos hechiceros de ese actor al que amaba está bien no creo que nos falta un poco de aire oceánico pero prométeme que aclararás esa duda ¿entendido? ella solo se estremeció ¿tendría el valor de confesárselo? tal vez pasearon al anochecer por la cubierta el clima en medio del océano era bastante frío Candy se colgó el brazo de Terry sintiéndose flotar a su lado reían sin parar cuando la cubierta quedó vacía al gesto de llevar a su amada pecosa del brazo como todo un caballero se convirtió en un cálido abrazo haciendo el contacto más íntimo entre ellos pasó su fuerte brazo por su espalda y a través de sus hombros ella se aferró a su cintura rodeándolo con ambos brazos se detuvieron así abrazados miraron a la luna sus manos enguantadas se entrelazaron y rememoraron exactamente el mismo lugar donde hace tiempo en una noche de fiesta llena de neblina como fue que se conocieron la orquesta la orquesta sonaba en el salón principal y ellos sin decir palabra alguna se balancearon bailando suavemente el bajo de sus alientos evidenciaba la agitación de sus respiraciones el viento helado la bruma volviéndose en el pasillo a media luz se besaron largamente saboreando mutuamente sus labios y el intercambio de alientos dulces Terry encerró a Candy en sus brazos contra el barandal del barco se fueron para la orilla y la abrazó como en Titanic levanta los brazos querida está bien eres millonardo dicaprio Terry la encerró con los brazos en el barandal se posicionó el cuerpo femenino curviando su gran altura sobre ella fingiendo su cuerpo apretadamente la exploración de sus bocas fue intensa hasta perderse en el delirio de ese beso tan deseado tan soñado tan esperado replica de su encuentro en Filadelfia Terry se debó llevar introdujo su lengua insurrecta encontrándose con la de Candy que sin oponerse se entregó su misa en una húmeda y tibia sensual danza que los aislaba del mundo entero esa era hasta ahora la única forma en como se demostraron al entregarnos su amor las mejillas encendidas los ojos brillantes el corazón desbocado y feliz ella se recargó en su pecho para tomar aire pudo comprobar que el corazón de Terry latía embravecido había que parar Terry comprendió la abrazó con ternura apretándola contra su cuerpo y ella correspondió igual apretando de su cintura era tarde y el frío calaban el rostro regresaron a su suite abrazados completamente enamorados la segunda cita con el paso el pasado se había llevado a cabo el revivir el momento en que se conocieron fue una experiencia deliciosamente abrumadora que los elevó muy alto a un nivel que ellos aún desconocían y que estuvieron a punto de sobrepasar como habían dormido todo el día no tenían sueño así que el momento de las explicaciones había llegado preguntas y respuestas iban y venían sentados frente a frente en el salón acordaron escuchar y ser empáticos los dos estaban muy interesados en saber sobre sus vidas en esos tres años transcurridos pasaron gran parte de la noche riendo comiendo galletas y té caliente y gominolas parecían chiquillos comieron galletas té caliente enamorándose al recordar sus tiempos del colegio parecían dos chiquillos recordando travesuras terminaron dormidos en el sofá uno de los brazos del otro junto al cálido fuego abrazador de la chimenea candy quiero hacer el amor con un chiquillo ¿qué? no no perdón quiero hacerte el amor como un chiquillo me asustaste te arrascranchaste sinvergüenza el cálido fuego abrazador de la chimenea así pasaron los días a bordo del mauritanía realmente parecían un matrimonio joven y feliz cada nueva revelación que se hacían solo les confirmaba que en efecto estaban destinados a estar juntos sus soledades sus errores su manía de cumplir una promesa que no beneficiaba a nadie el tema susana marlow a la luz entonces ella se encuentra bien bueno candy cuando salí de new york ella aún estaba algo débil de salud pero tanto su doctor como angela me hicieron ver que era lo mejor el quedarme a su lado solo afectaría más porque no puedo darle lo que ella necesita creo que en estos días transcurridos ella ya debe estar más repuesta y lucida en sus ideas un buen hombre cuida de ella el doctor miller está enamorado de susana candy el amor obra milagros cariño ¿no lo crees? sí estoy segura de ello cuando me puse comprometida con albert por boca de elisa no sabes lo que sentí el mundo se me vino encima yo adoro a albert siento por él un gran cariño pero no puede imaginarme siendo su pareja la frianzone él es una excelente persona tiene grandes cualidades es un perfecto caballero el hombre ideal el hombre ideal de la que cualquier mujer no acepta estaría al hombre ideal prefieren al típico patán es el hombre ideal para cualquier mujer pero ser su esposa llevar una vida en común dormir a su lado y basta candy ter no pudo disimular su molestia ante los pensamientos de ella y su vida en común junto a albert lo siento lo siento pero te cuento esto porque quiero que sepas que ahora puedo entender puedo ver cuan equivocada estabas de alejarme de ti ahora sé que nunca hubieras sido feliz al lado de una mujer que no amabas aunque ella te ame simplemente el amor no funciona así el amor no es el amor es de dos es una decisión es una forma de vivir al 100% todos los días no es vida vivir a medias el amor no nace de la compasión o del sacrificio ni mucho menos del agradecimiento eso lo entendí cuando me vi en tu situación acorralada en un compromiso que yo no busqué ni esperé ni mucho menos desee ¿pude sentir en carne propia por lo que pasaste tú y también huí Terry también tuve miedo terror no quería ver a Albert nunca más no soportaba la idea de ser esposa de un hombre de cualquier hombre que no fueras tú me autoflájelé sentí merecer todo aquello que me pasaba por haberle dado la espalda al hombre que amo cuando debí ser más fuerte que nunca cuando debí mostrarte con ellos cuánto significabas en mi vida ¿cuánto más que nunca? debí decirte que te amo decir aquí estoy amor mío te dejé solo y sin embargo tú a pesar de todo fuiste por mí perdóname estaba segura que cuando lo supieras ibas a odiarme ahora sí te perdería para siempre porque me ahorraría definitivamente de tus recuerdos tenía ese consuelo que por lo menos en alguna vaga ocasión te acordarías de mí Cardi Cardi no Candy es que me equivoqué es que jejeje sí Terry pero soy Candy no Cardi jejeje está bien jejeje Candy cariño tranquila eso ya pasó y créeme me alegra mucho que lo hayas entendido al fin porque no volveré a apartarte de ti y no estabas muy errada de tus conclusiones si lo admito me volví un loco cuando me enteré de la noticia por un periódico después de verte en Filadelfia ayudó mucho el que nos hubiéramos encontrado antes de saberlo porque si no tus besos y caricias se encontraron tan profundamente misérico que me clavaron la duda y no quise dejarte ir otra vez sí fui un mar de confusión ya te lo imaginarás pero de una cosa estaba completamente seguro Candy ¿de qué? de que tu amor por mí eso no podía pasarlo por alto y créeme aún casada Candy hubiera luchado por ti afortunadamente todo fue una enorme y torturante malentendido estás aquí entre mis brazos Pecosa ahora escúchame escúchame bien no vuelvas a decirme a insinuar que pudiste ser de otro porque no lo soporto seré un maniático descerebrado posesivo Candy perdóname pero te ataré a mi vida a mi cuerpo a mi corazón y haré un nudo tan grande y apretado para que nunca más vuelvas a alejarte de mí me tendrás pegado adherido como un chicle nunca más me vuelvas a alejar de ti me tendrás pegado para siempre como pegastique mi amor en todo tu ser y nunca nunca volveremos a separarnos ¿me entendiste? es una orden Candice eres mía así como yo soy tuyo estamos juntos al fin como siempre debió ser se abrazaron con fuerza apretadamente sellaron aquel pacto con un beso profundo húmedo exigente se miraron a los ojos sus bocas no dejaban de lanzar suspiros estaban perdidamente enamorados que aún no podían entender cómo fue que sobrevivieron tanto tiempo lejos del amor Terry ¿sí? quiero que me cuentes cómo fue que conociste a Bonot como él patían y se salieron contigo para ya sabes es una larga historia nos quedan tres días en el altar en altamar ya nos casamos como asas y no hay duda no hay nada mejor que estar en tu compañía esposo mío ante los melosos arrumacos de la rubia Terry se sentía derrotada ella tomó asiento a su lado en el amplio y cómodo sofá recargó su rizada cabellera en su hombro entrelazaron las manos el contacto físico de ellos iba en aumento conocí a Bonot en New York y me hipnotizó ¿a ti también? ¿y a ti? jajaja los dos rieron con ganas Terry y prosiguió su relato esa noche iba decidido a pedirle matrimonio a Susana pero después de que ese mago de cuarta me hipnotizó no sé qué pasó simplemente no pude hacerlo y cosas extrañas comenzaron a ocurrirme tenía horribles pesadillas te perdía definitivamente y no deseaba dormir porque era un verdadero martirio por eso fui a buscarlo a Filadelfia para exigirle que me dijera qué fue lo que me hizo en esos 15 minutos en los que desaparecí me topé con Susana por azar del destino yo no sabía que ella estaba ahí por qué motivo mayúscula fue mi sorpresa al verte en ese mismo lugar y el saber que tú también lo conocías fue el acabose pero tu presencia como siempre apagaron todos mis sentidos y en ese beso sobre tu mano grité todo lo que en palabras no podía decirte Terry qué clase de magia o embrujo nos tiene atrapados me retiste con ese beso creí que me desmayaba ahí mismo las piernas no me respondían no podía dejar de mirarte temí que el alma se me saldría del pecho y nuevamente tuve miedo de lo que me provocaba tu sola presencia tu roce tu boca después de tanto tiempo después de tanto desearlo estabas frente a mí y quise echarme en tus brazos pero bueno fue un shock tremendo difícil de asimilar y más ver como Susana reclamaba su lugar a tu lado cariño entonces logré mi cometido te hice sentir todo lo que me provocaste al verte tan hermosa ni siquiera sentí en qué momento Susana se acercó de mí creo que Elisa Liga nos hizo una brujería resultó ser al revés en vez de separarnos nos fundió en un mismo ser jajaja tienes razón pero no entiendo Terry si tú y Gerald no eran tan cercanos como él se involucró en todo esto lo siento cariño pero eso no te lo puedo decir hice una promesa y no puedo romperla discúlpame fue la abuela Marta ¿verdad? Terry no dijo nada estaba resuelto a respetar la petición de su hada madrina que se fue ella es la única persona a quien se lo dije ¿qué le dijiste? ¿que te amaba? de pronto su terquead para que la acompañara a la casa de Gerald la ausencia de Patty y Annie su ida a New York solas los modelitos franceses los disfraces atrevidos y las habitaciones contiguas ahora 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 que lo pienso es como si todo fuera planeado tú apareciendo a cada paso que daba la forma en como te comportabas conmigo me hacía rabiar me enloquecías me ponía los nervios de punta luego me elevabas me volviste loco Terry sonreía complacido al escuchar de la boca de Candy así como su estrategia de seducción funcionó casi perfectamente bien a excepción de los planes del mago que tenía para ellos bajo la manga eso lo tenía claro Gerald movió piezas de ese enredado tablero que al final resultó para beneficio de su conquista hacia Candy aunque aún no sabía la verdadera razón por la cual lo había hecho ella siguió haciendo su reencuentro de los hechos la carrera emparejados por Gerald la apuesta de Romeo y Julieta en fin además Gerald es un amigo de Marta desde hace mucho tiempo y conociendo su capacidad de persuasión seguramente lo involucró sé que hiciste una promesa no te haré romperla solo parpadeas si estoy en lo correcto de todo lo que he dicho Terry la besó suavemente en la frente ella levantó su rostro y lo miró eso significa un sí Terry parpadeó eso significa pecosa de mi vida que te amo solo eso tienes unos amigos maravillosos Candy jamás había visto hacer algo así por nadie bueno lo conocí a una persona igual de loca y entrometida ¿a quién? a ti Candy por mí te involucraste en mi vida tanto que ni yo mismo conocía los avances de tu presencia en mi vida por eso cuando recibí una inusual propuesta una segunda oportunidad para ti y para mí no pude rechazarla tú más que nadie merecía esto Candy y tú también lo mereces Terry eres un hombre un buen hombre eres muy noble aunque lo intentes esconder solo tengo algunas quejas de todo esto Terry aparento seriedad ¿cuáles? tus amigas jugaron muy sucio ¿Patillani? Candy estaba consternada por el cambio de terreno sí de inmediato cambió el tono serio por una sensual dicción esos atuendos que te dieron jugar con mi capacidad de resistencia y cordura mi María Antonieta mi Julieta mi Elena mi blanca amazona sobre todo ese traje blanco de montar me dejó sin aliento dijo él sobre los labios de Candy fue solo un roce se retiró de inmediato ella se quedó quieta con los ojos cerrados y los labios palpitantes Terry complacido con el gesto cambió nuevamente el tono de voz por uno serio creo que en ese momento deberías ir a visitarme a la cárcel ¿por qué dices eso? abrí los ojos al instante porque quería asesinar a todos los que te miraban dijo él levantándose y tomándola de la mano atrayéndola hacia él Terry no digas esa barbaridad eres muy atractiva muy linda me siento afortunado de haber visto tu hermoso cuerpo en varias ocasiones la abrazó con posesión sin permitirle esa farsa eres un desvergonzado Terry un atrevido un gallán un dijo ella apenas audible ante su rudo posesivo pero romántico proceder otra vez estaba vencida sin remedio sí soy todo lo que tú quieras mi amor pero aún así me amas Terry atrapó los labios que suspiraban y suplicaban ser besados no permitió resistencia ni ella dijera nada más por parte de Candy no hubo demasiado no podía luchar más entre besos la llevó a la alcoba caminando apretado con ella tal decisión sabiéndose amo y señor de esa mujer que se deshacía y entregaba dócilmente a sus deseos abrió las puertas de la femenina pieza con presteza sin separarse ni un momento de ella las muestras de afecto se hicieron más intensas y urgentes Terry pensó un momento de cordura ¿cuánta razón tienes madre? comenzaron a acariciarse desesperadamente reconociendo los contornos de las siluetas Candy soltó un leve jadeo cuando él besó su cuello Terry gimió emocionado al escuchar esa sonoridad erótica proveniente de la garganta y el corazón de Candy ya había sido demasiada la espera demasiada cercanía demasiada tensión deseaba abrir de una vez por todas el cofre y sustraer el tesoro resguardado apoderarse de él gozarlo y acariciarlo reclamarlo como suyo pues sabía estaba destinado a ser su único dueño era demasiado el amor para seguir conteniéndolo imposible no puedo contenerme más Balbu seó excitado Terry espera no qué pasa amor mío acaso te estoy ofendiendo dímelo y me detendré de inmediato pero si no es así si sientes que la piel quema como quema la mía yo no pondré dar marcha atrás siento lo mismo que tú siento que no podemos no puedo ¿por qué? dijo el confundido y demasiado excitado para entender razones estamos enamorados Candy ¿acaso no lo deseas? no podemos por favor paremos ya ¿acaso dije algo malo? ¿y si algo que te ofendiera? no no Terry deseo ser tuya completamente deseo ser tu mujer de hace mucho tiempo pero por Dios Candy no me digas eso gruño excitado contra su oído me estás volviendo loco Terry escúchame yo también hice una promesa juré que si tú y yo estuviéramos una segunda oportunidad no me guardaría nunca nada y esto es lo que siento pero por favor no no ahora perdóname ¿por qué? debe haber algún motivo dímelo nada de secretos dijo él un poco molesto es que ahora no puedo dijo ella penada pero si te siento estremecer sé que lo deseas como yo Candy ¿qué pasa? es por mi flujo ¡ay pecosa tranquila! dijo ella penada se alejó para tratar de calmar su excitación estaba a punto de dominar su cuerpo sus hormonas femeninas jugaban muy sucio cuando Terry se acercaba y más cuando se ponía en ese plan de Casanova que la derretía ¿qué? ¿flujo? ¿y eso qué es? ¡ay por favor Terrence! ¡no! me hagas que te dé una explicación teórica del flujo menstrual de las mujeres ¡ja! ¿ese flujo? oh entiendo ahora lo comprendo lo comprendo todo lo siento no quise obligarte pero también hay otros caminos no lo haces yo también deseo lo que tú solo debemos esperar un poco ¿y cómo cuánto? dijo algo impaciente y apenado pues dura entre cinco y siete días tanto cinco y siete días virgen santísima Terry dijo ella entre divertida y molesta lo siento cariño por ser tan impaciente mi única disculpa es que te amo lo que pasa es que estoy recargado como una batería y hago lo que me dicta el corazón además pecosa no ayudas nada diciéndome esas cosas me hierve la sangre cuando me dices que también lo deseas sí tu forma fiera e impestiva de amar Terry la miró ¿me escuchaste? sí pero ¿cómo? estaba en el vestidor no había nadie ¿no te cercioraste bien? pecosa endemoniada yo tan preocupado por ti y tú lo sabías eres una tramposa ash no digas nada qué bien que me torturaste por tres días duca Beruti dijo ella empujándolo pero no tanto como tú a mí con eso de querer ser francesa la forma en como me desnudaste tu forma de tocarme y ese imbécil de la croix detrás de ti no sabe las ganas que tenía de partirle la cara pero yo nunca le doy un motivo para que se comportara así lo juro entonces ¿por qué demonios te fuiste con él? los celos lo atraparon a recordar las pervertidas intenciones del patán francés con su mujer las ardientes sensaciones que hacía un momento quedaron olvidadas en un instante porque pensé que tu verdadera personalidad quedaría al descubierto y no quería que nadie se enterara que tú eras Terrence y no Andrea quise evitar un enfrentamiento además tú te quedaste muy bien acompañado con la francesa resbalosa es hubiera querido salirse a jalones cada chino falso de su horrible peluca pero ¿haberte abrazado? ¿por haberte abrazado como lo hizo? ¿estás celosa? no claro que no pero tú sí entre la calorada discusión llegaron al living yo no estoy celoso yo no estoy celoso ese imbécil no representa ninguna competencia para mí solo que el maldito francés se aprovechó de tu buena exposición e ingenuidad sí lo estás pero no quieres admitir estás muy celoso porque no admites de una vez además sabe muy bien que yo puedo ofenderme sola sí claro así como te defendiste de Neil ¿cómo te atreves? Candy estoy diciendo la verdad Terry cambió su tono sarcástico por uno serio si yo no hubiera llegado él seguramente te hubiera lastimado claro que no claro que sí no soy una debilucha no no lo eres eres una mujer igual de vulnerable ante la fuerza masculina ¿ah? ¿cómo me tienes en ese concepto de inútil? no pongas palabra en mi boca Candice yo no dije eso pero en verdad que eres vulnerable con tu condición de mujer mona pecas Terry volvió a embromarla porque estaba sintiendo que el coraje lo estaba sobrepasando no me digas que bajo su vestido traía la soga con la que amarraste al borrego ¿qué planeabas? ¿lanzarlo? ¿te estás burlando de mí Terrence? la cara de Terry se descompuso y le contestó molesto ya sin poder disimularlo levantó la voz más de lo que debía estaba furioso ¿qué hubieras hecho si yo no aparezco? a ver dímelo ¿yo? yo ah Candy hizo una pataleta se dio la media vuelta y se encerró en su alcoba Terry fue tras ella no me dejes con la palabra en la boca Candy ¿ves que tengo la razón? la tengo reconoce le gritó tras la puerta esa se abrió rápidamente y un cojín se estrelló en su rostro haciéndole enfadar aún más revoltosa independiente y terca ese maldito quería aprovecharse de ti me lo dijo el muy imbécil ¿crees que iba a permitir que te lastimara? antes pasaría sobre mi cadáver ¿y tú te vas con él? mujer autosuficiente y caprichosa entiéndelo no tienes que resolver todo tú sola tienes que confiar en los demás tienes que confiar en mí maldición desapareció de su boca las palabras se fue de la alcoba y cerró con un portazo Candy escuchó tras su puerta y al fin comprendió todo tenía que reconocer que él tenía razón si no hubiera llegado a tiempo movió la cabeza borrando esa imagen horrible de su mente lágrimas amargas brotaron sin control debía entender de una vez por todas que había cosas que estaban fuera de su alcance resolver que tenía que aprender a confiar en los demás podían con sus propios medios pugnar sus batallas no era su oficio ni responsabilidad andar resolviendo las consecuencias de actos que ella no provocó no era una heroína o una chica maravilla todopoderosa era sólo una mujer sin el derecho de creerse Dios para resolver problemas ajenos tenía que aprender a confiar y darle a Terry su lugar natural de la creación divina no por encima de ello o por debajo sintiéndose ella como obligación de resolverle sus problemas sino dándole el papel sagrado que todo hombre debe tener y llevar a cabo el de amar proteger y responder por la mujer que ama recordó con tristeza las palabras de la señorita Pony la mujer fue criada de la costilla del hombre no de su cerebro para ser superior a él no de su pie para ser pisoteada sino de su costilla para caminar bajo su brazo junto a él de su costilla para estar cerca de su corazón después de pasar una noche terrible de reflexionar largamente sobre ella y Terrence Candy salió de su alcoba el desayunador con la vista armada a través de grandes ventanales lo condujo leyendo un libro la luz matutina se francaba dando un ligero color dorado de la habitación la mesa dispuesta pero había había sido tocado buenos días buenos días pecosa no has probado bocado te esperaba por mucho tiempo me desayuné solo extrañándote de hoy en adelante por muy enfado que me encuentre quiero compartir los alimentos contigo esas palabras latrás tocaron no pudo contener el llanto Terry yo perdóname tienes razón fue muy tonta e ingenua al confiar en la Crocs ella dijo tapándose el rostro muy acongojada Terry se levantó y la abrazó Candy gracias dijo él tomando su rostro húmedo por las lágrimas y la besó la condujo a sentarse frente a él su semblante era otro gracias ¿por qué? porque siempre piensas en mí porque sin ser consciente del peligro te arriesgaste por proteger mi identidad si hubiera descubierto quién era yo todo hubiera sido un caos mayúsculo y no estaríamos hoy aquí perdóname me cuesta controlar mis impulsos cuando se trata de ti de solo pensar que hubiera salido lastimada yo me pongo como un loco ¿sabes Terry? nos queda mucho por aprender el uno del otro anoche pensé mucho en lo nuestro en cómo es que estamos juntos otra vez todo lo que vivimos y lo afortunados que somos en amarnos de la misma manera loca arrebatada creo que ese tiempo separado nos ha servido para crecer para conocer nuestras debilidades y fortalezas también creo que el habernos separado fue lo mejor en aquel momento porque con nuestros carácteres y nuestra inmadurez quizás no hubiéramos soportado las pruebas o quizás sí pero eso ya es pasado de lo que estoy seguro es que ahora nadie podrá alejarme de ti sé lo que quiero y te quiero a ti junto a mí lucharé contra todo por este amor que es tuyo y mío y nada podrán decirme que me aparte de tu lado en otro tiempo eso fue posible porque entendía las cosas de otra manera debíamos madurar crecer debíamos aprender a vivir apartados para darme cuenta que no hay vida sin ti Terry sé que aún hay muchas cosas que aprender el uno del otro cada quien tiene su propia forma de ver y encarar la vida y inventaremos una donde quepamos los dos Candy ¿quieres intentarlo? construyamos un mundo solo para nosotros dos ¿quieres que lo intentemos? claro que sí los dos se pusieron de pie y se abrazaron fuertemente pecosa sé que nos llevará algún tiempo acoplarnos el uno al otro es natural pero de lo que estoy seguro es que dedicaré mi vida a hacerte feliz al menos lo intentaré y yo dejaré de ser una independiente revoltosa terca autosuficiente y caprichosa al menos lo intentaré no Candy te amo por ser como eres exactamente así de independiente no necesitas de nadie para hacer lo que deseas te adoro por ser revoltosa por ser extremadamente feliz por amar la vida e impregnarme de esa luz que despides te quiero por terca que para ti no hay imposibles te admiro y respeto por ser autosuficiente porque nunca te sientes a esperar tus sueños vas tras ellos y no te cansas de perseguirlos te amo por caprichosa porque algunos caprichos tuyos se convirtieron en grandes aventuras idolatro tu belleza tu sencillez eres mi luz la luz que me guió en la oscuridad eres la princesa de mi novela personal eres el hada que desvela mis noches la mujer que se apodera de mis sueños te amo tal cual eres amo tu energía tu vigor amo esa forma tuya de ser mujer me enloqueces no quiero que cambies nada absolutamente nada Terry tu eres perfecto para mi así tal cual eres tu arrogante malcriado un poco majadero aunque tus modales han mejorado mucho señor Grantchester eres noble tierno como un lindo minino apapachable deseable y fiel como un tierno cachorro de verdad si dijo ella melosa con los ojos húmedos eres sarcástico a veces ególatra conoces tus encantos y los sabes usar a la perfección eres desinteresado y un romántico empedernido eso me enloquece miau jajajaja Terry eres un feroz tigre en piel de minino amo tu valor tu rebeldía tu contraste tan estupendamente con mi reverencia amo tu capacidad de evolución tu fortaleza y la fuerza que hay en tu ser además amo ese maravilloso gancho izquierdo jajajaja eres tan diferente a todos los que he conocido Terry ninguno me haya deslumbrado tanto ninguno que me hiciera rabiar como tu ninguno que me hiciera comer ter locuras a ninguno busque como a ti a ninguno extrañé como a ti nadie me ha hecho sentir tanta felicidad y pánico al mismo tiempo ninguno me ha hecho llorar como tu y definitivamente por nadie he sufrido tanto como tu cuando nos separaron quedé muerta en vida mi corazón se quedó contigo y podía sentir absolutamente nada que no fuera el hueco que tenía en mi pecho mi pecosa ahora comprendo todo mi corazón se marchó contigo aquella noche y en mi pecho también había un enorme hueco tu corazón fue mi ángel y guardián y mi alma el tuyo por eso jamás pudimos olvidarnos por eso te sentía tan cerca tu presencia era una constante todos los días por eso no te ibas por eso no podía olvidarte estuviste siempre a mi lado y esa terrible soledad eras tú quien velaba por mí volvieron a abrazarse cada día parecía un nuevo amanecer ese inmenso amor que se profesaba en cada palabra pronunciada cada sentimiento expresado parecía llenar poco a poco el hueco de su pecho Candy se alejó un poco de él lo miró de frente y ¿sabes qué? me gusta de sobremanera tu acento francés coqueto encantador cálido seductor es miel respalando lentamente por mi piel Terry torció la sonrisa esa que la conectaba con un solo corazón aunque tuvieran dos rostros distintos mademoiselle Candice Monamour hizo se inclinó con galantería mademoiselle Candice Monamour tomándola por la espalda y la cintura la besó apasionadamente con arrebato con posición como siempre deseó hacerlo con su otra identidad Candy se aferró a su cuello sentía que el pecho explotaría la felicidad del corazón latió embravecido y un cálido cosquilleo creció rápidamente en su vientre trepando y con una rápida urgencia todo su cuerpo se separaron vibrando mirándose a los ojos los dos sabían que muy pronto llegarían al momento de entregarse por entero de darse todo muy pronto serían uno Londres Inglaterra antes de llegar al puerto de Southampton desembarcaron y fueron a registrarse en un hotel vieron habitaciones separadas la sensación de estar en Londres en esa vieja ciudad los tenía eufóricos el Blue River fue su primer destino antes de visitar a su padre pero esta vez como enamorados pasearon por los andenes del zoológico tomados de la mano miraban hacia todos los lados con la mirada perdida recordando cuando llegaron a un lugar donde habían estado juntos antes volteaban y sonreían Terry compró dulces mira pecas ¿quieres? mmm que rico dijo ella tomándolos de su palma inmediatamente lanzó un aire y cayó directamente en su boca muy bien Candy muy bien ella sonrió orgullosa he practicado un guiño coquetamente el ojo ya veo nunca quieres quedarte atrás ¿verdad? pero hay algo en que no me vencerás ¿en qué? entre parárboles sin cabalgar eso está por verse dijo ella con reto eso sonó a reto lo es me encanta competir contigo mi amor los dos rieron en esas luchas verbales les agradaban era un reto ver quién podría sostenerlo hasta el final siempre y cuando no terminarían pleito mira piecas allí hay un animal que se parece a ti ¿cuál? ese chimpancé trepa como tú los árboles mi mona pecas Terry los dos rieron de esas luchas verbales les agradaban era un reto ver quién podría sostenerlos hasta el final siempre y cuando no terminaron el empleito Terry ¿irás esa tarde a ver a tu padre? sí no quiero esperar más ¿el máximo? ¿exponente de la rebeldía? en su ordenación ¿ira? irá a pedir permiso dijo ella en son de broma yo no pido permiso lo sabes Pecosa solo que esta vez quiero hacerle las cosas bien quiero que mi padre esté enterado de nuestra relación en enero cumpliré 21 años y no tendré que considerar la opinión de nadie oye Pecosa ¿recuerdas esta banca? sí cómo olvidarlo fue donde te dije que no iría al festival por estar castigada lo recuerdo bien también recuerdo cómo me embrujaste al oírte hablar con tanta ilusión del festival lamentablemente realmente que no asistieras no deseaba asistir pero bailar contigo sabes fue la primera y única vez que participé en el dichoso festival ¿en serio? sí pero conociéndote Tarzán Pecosa sabía que hallarías la manera de echar un vistazo jamás me imaginé encontrarme con un escuálido Romeo y con una indecente Julieta desvistiéndose en medio del bosque Terry rió al recordar aquello Candy sonrió sonrojada y hipnotizada por la alegría una risa que era música celestial en sus oídos muy pocas personas habían escuchado esa risa relajada y desenfranada de Terry ella lo sabía bien ah qué bellos recuerdos suspiró su suspiro fue muy hondo Terry la miraba como en aquella ocasión embelesado ante su belleza infundada en un traje de terciopelo color coral su personalidad tan fresca femenina tan bella la chiquilla con coletas había madurado físicamente dejando su aire añado para convertirse en una hermosa mujer con un alma libre qué poder tenía Candy para volverlo un tonto enamorado sin remedio quizás nunca lo sabría pero no le molestaba en lo absoluto ese delicioso estado de sutil enamoramiento y entontamiento donde solo le otorgaba hacerlo caminar entre nubes pensó ese sitio era el lugar el momento perfecto se levantó Candy miraba un punto fijo parecía recordar tenía una sonrisa en los labios Candy ella giró el rostro y se sorprendió a ver que Terry estaba de pie frente a ella fui un tonto en el pasado lo sé desaproveché el tiempo pero todo era nuevo para mí también después sé que debía hacerlo normalmente yo quería hacer todo de una manera formal y aunque muchas veces lo mencioné en nuestras cartas nunca lo pedí como es lo correcto Candy no entendía a qué se refería Terry la tomó de su mano supuse que no era necesario decirlo por nuestros sentimientos tan evidentes en realidad quería pedírtelo después del estreno de Romeo y Julieta y de forma oficial y al mismo tiempo pedirte que te quedaras en New York conmigo esta petición tardó mucho tiempo Pecos aunque tú y yo nunca hemos sido convencionales en esta ocasión quiero hacerlo formalmente como debe un caballero Terry Candy ¿Quieres ser mi novia? ella se quedó muda un momento Terry la miró algo desubicado por un mutismo pero no soltaba su mano Candy ¿qué dices? ¿Quieres ser mi novia? este rebelde actor perdona si tardé tanto en pedírtelo creí que nunca escucharía esas palabras estaba conmovida y sus verdes ojos se llenaron de lágrimas no creí que fuera necesario por nuestra extraña relación a distancia pero siempre sé que algún día lo hiciera es un sí 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 y sí Terry quiero ser tu novia se levantó de inmediato y se echó en los brazos emocionada Terry la apretó y giró con ella elevándola por el aire acto seguido la bajó apartándose de ella atención todo el mundo él de un salto subió a la banca gritando a todo pulmón el día de hoy esta bella dama ha aceptado ser mi novia dijo él con inmensa alegría en la boca de jarro en medio de todas las personas que pasaban por ahí Candy se tapó la boca ante la emoción del loco arrebato que Terry reían felices sin importarles nada la flemática gente inglesa lo miró con algo de recelo mientras el dicho eso joven sin tomar cuenta las reacciones bajó de la banca tomó en brazos a su querida novia y le daba un suave beso frente a todos los que ahí pasaban sellando así ese compromiso entre los dos partieron nuevamente hacia el hotel Terry vería a su padre a las 4 pm en punto Candy no lo acompañaría él deseaba hacerlo solo te esperaba con ansias que te dijo tu padre que estaba muy feliz y que nos apoyaría en todo de verdad sipecosa aunque no lo creas mi padre está muy agradecido contigo por lo que hiciste por mí no sé qué cosa le dijiste pero ablandaste al inflexible duque de gran chester jajaja solo dije la verdad Terry silbó como en el pasado Candy sonrió esos déjà vu la erizaban la piel santo cielo conociendo tu forma de soltar verdades ya me imagino el infarto que le causaste a mi padre jajaja Terry que malo eres al principio si se molestó por mi atrevimiento pero después ¿qué sucedió? después me di cuenta de cuánto te ama tu padre sí claro en serio Terry su único defecto es que nunca supo cómo demostrarte lo además de su culpabilidad ¿culpabilidad? sí no lo dijo abiertamente pero él se sentía muy culpable por haberse separado de tu madre y por más que trató de contrarrestar tu estado de pérdida nunca pudo lograrlo tu padre te ama Terry te ama más de lo que imaginas supongo que ha cambiado ¿sabes? hace dos años cuando se enteró que iba a casarme no le quedaba duda de que tú eras mi prometida ¿verdad? sí eso me conmocionó mucho hasta mi padre sabía que tú eras la mujer de mi vida cuando le dije que no eras tú él se sorprendió me exigió que le dijera quién era la mujer a quien desposaría ya conoces mi carácter y el de mi padre las cosas no acabaron bien me prohibió casarme ya que era menor era menor de edad si lo hacía sin su aprobación lo anularía inmediatamente ¿y sabes qué? ¿qué? le soy tan agradecido por haber usado una estrategia de la nobleza para no permitirme hacerlo él mantuvo una raya a la madre de Susana que me atosigaba todo el tiempo con la boda parecía que era ella a la que urgía casarse ¿entonces si ibas a casarte con Susana? la tristeza la invadió bajo la mirada sí, Candy quería casarme lo antes posible ¿sabes por qué? Candy se perdió un momento entre celosa y triste pero no contestó nada Terry se sentó a su lado y la hizo voltear para verla de frente porque hice una promesa a la mujer que más amaba en la vida le prometí ser feliz le prometí tratar de hacer feliz a Susana era mi palabra empeñada a la mujer que amaba y por esa razón deseaba cumplirla cabalmente las lágrimas de Candy rodaron por sus mejillas pero tengo noticias amor mío no pude cumplirlo y créeme que esforcé traté con todas mis fuerzas pero simplemente no pude mi corazón mi mente ya están ocupadas por ti y no admitían que nada ni nadie entraran así que te fallé no cumplí la promesa te hice y me sentí miserable no pude retener a mi lado como siempre lo desee y tampoco pude cumplir con mi palabra estuve a punto de volver a intentarlo a hundirme más y hundirme a Susana conmigo en ese abismo sin sentido no era justo para ella es una buena persona Candy merece la oportunidad de ser feliz pero no iba a ser a mi lado no llores pecosa tú tampoco cumpliste tu promesa o si no no pude cumplirla por la misma razón que tú porque estaba y estoy profundamente enamorada de ti y ni un solo día dejé de pensarte de añorarte añorarte de llamarte ¿lo ves cariño? el pasado regresa dije que te reprocharía si no lo cumplías no pero puedo hacerlo porque habrías intentado como lo hice yo tenía que saldar esa deuda deuda saldada y lo hice para que los dos pudiéramos vivir en el infierno entonces esa promesa no es válida no más quedó anulada de nuestro reencuentro en filadelfia nosotros también merecemos una segunda oportunidad ¿es un trato candy? sí Terry quiero intentarlo deseo hacerlo a tu lado muy bien que así sea Terry la tomó de sus brazos dándole los besos mordelones a los rosados y húmedos labios que parecían una fresa ¿qué te parece si mañana hacemos una visita al colegio San Pablo te gustaría al San Pablo claro que sí me encantaría pasear por los pasillos entrar a los dormitorios la segunda colina de Pony sabía que te agradaría la idea sí sería maravilloso saludar a la hermana Margaret y a las hermanas y a la vieja cabezadura Terry e incluso a la hermana Grey entonces así será mañana temprano visitaremos el colegio de nuestros amores y tormentos el Mauritanía Londres el Blue River y mañana el San Pablo me parece como si retrocediéramos en el tiempo pero esta vez Candy estaremos juntos mañana será un día inolvidable ya lo verás deuda saldada capítulo 25 Génesis colegio San Pablo oficina de la rectora cuando me dijeron que Candy Swyandry y Terrence Grum Granchester estaban en Londres y venía a visitar el colegio no podía creer por favor hijos adelante hermana Margaret ha pasado mucho tiempo oh lo siento señora rectora jajaja Candy tan afectuosa como siempre mira nada más eres toda una bella mujer dijo la monja abrazando con cariño a la rubia ante la mirada satisfecha de Ter señor Granchester qué guapo se ha puesto el gran actor de Broadway está en mi oficina quien lo hubiera dicho el hijo del duque de Granchester ese chico rebelde y respondón toda una celebridad del teatro hermana Margaret me da mucho gusto volverla a ver nunca tuve la oportunidad de agradecerle sus atenciones no tienes que decirlo Terry sabes que eres un genuino cariño te conozco desde que eras un niño y yo una monja de recién había tomado los hábitos bien hijos míos los que simbaron este colegio desde sus conocimientos con su amor jajajaja al parecer sus destinos al fin se cruzaron qué maravilla por favor tomen asiento me alegra tanto que hayan decidido venir después de la injusticia que se cometió con ustedes yo sabía que eran buenos chicos pero las reglas son las reglas no se preocupe hermana las cosas son como debieron ser nadie es la culpa y la hermana Grey se retiró comentó Candy sí Candy después de lo sucedido reflexionó mucho y prefirió el retiro supo que les habían tenido una trampa y la razón por lo cual lo hicieron se reprochó al haber juzgado sin investigar se precipitó en sus juicios pero por otro lado ustedes dos par de rebeldes de todas formas habían roto las reglas así que prefirió retirarse fue por causa nuestra qué pena no te aflijas Candy ella estaba por abandonar la rectoría y ese acontecimiento solo adelantó sus planes el consejo del real colegio san pablo me eligió a mí para ser la nueva rectora felicitaciones hermana el colegio está en buenas manos dijo Terry para cambiar la plática no quería que Candy se entristeciera por lo sucedido con la hermana Grey después de tomar un ligero almuerzo con la actual rectora Candy y Terry solicitaron a la hermana les permitiera visitar el colegio deseo que ella les concedió pasearon por los pasillos por el salón del estudio las aulas los dormitorios incluso visitaron los que en algún tiempo les pertenecieron cada uno por separado se reunieron en el jardín y se dirigieron al bosquecillo que ansiaban volver a ver apuraron el paso llegaron algo agitados y sonrientes a la segunda colina de Pony el viento fresco de noviembre les dio en el rostro se detuvieron cerrando los ojos sin soltarse la mano permitieron que sus sentidos se llenaran de aquel lugar mágico mudo testigo de cómo inició su amor ah suspiró Candy con fuerza qué sensación tan maravillosa y más estando a tu lado recargó en el varón el pecho llenando sus plumones de la masculina fragancia observaron cómo el sol resplandecía pareciera que el tiempo no había transcurrido se sintieron adolescentes otra vez Candy quiero confesarte algo qué te he engañado cómo dijo ella alarmada hay algo que no te he dicho y es de suma importancia Terry cualquier cosa que sea dímela sin secreto recuérdalo sí Terry tomó aire para darse el valor de poder confesar Candy te mentí acerca de mi padre te mentí respecto a nuestra visita al colegio te engañé no fui sincero Candy estaba muda no podía creer lo que escuchaba Candy mi padre me dio su autorización para que nos casáramos no entiendo nada Terry Candy yo le pedí a mi padre su ayuda a influencias para poder llevar a cabo nuestro enlace y te engañé diciéndote que veníamos de visita al colegio la verdad es que que Terry por favor dilo ya el beso sus labios al ver la duda en sus verdes ojos se separó y galantemente se inclinó frente a ella Candy se paralizó al verlo sacar el bolsillo interno de su abrigo negro un pequeño anillo un pequeño anillo el cual sostuvo en alto y con la voz cortada por la emoción le dijo Candy te traje hoy a ese sitio porque es muy significativo para mi como para ti aquí me regalaste tu armónica que aun poseo y cuido como lo mas valioso que tengo en este lugar me fui enamorando cada vez más de ti te espiaba lo confieso me gustaba verte recostada sobre la hierba te veías tan linda amaba verte sentada en el árbol con clean en tu regazo Candy no hay mejor lugar para hacerte esta pregunta que me quema mi alma desde hace mucho tiempo los ojos de la rubia se llenaron de lágrimas cayeron silenciosas por sus mejillas eran lágrimas de felicidad porque su corazón le anticipaba lo que vendría candice huayandri mi bella tarzán pecosa me harías el honor de convertirte hoy en mi esposa terry amor mío si dijo ella emocionada el solicitó su mano y ella temblando vio como el hermoso anillo pasaba a través de su dedo anular lentamente terry estaba feliz notaba como sus manos vibraban de emoción al igual que las de ella se puso de pie y la abrazó besándola con ternura ella miró el anillo acerca a pesar de su pulso tembloroso por la emoción es el diamante del collar así es pecosa ese solitario está conmigo esperando estar de tu dedo desde hace cuatro años desde que lo vi en una fina joyería en New York decidí que este diamante sería la prueba de nuestro compromiso y trabajé mucho para poder tenerlo es el anillo que iba a darte aquella noche el estreno esta piedra colgó de tu cuello por un día entero y al fin hoy está con su dueña legítima en el lugar correcto Terry ella se colgó de su cuello y lo besó con locura a lo cual el complacido recibió con agrado esa muestra del amor que Candy por él ahora cariño debemos darnos prisa los novios no deben llegar tarde a su propia boda en serio nos casaremos hoy si adivina dónde en la capilla del colegio si mi padre habló con la rectora y ella encantada aceptó que nuestra boda se llevara a cabo aquí territo es perfecto prométeme algo lo que quieras que ya como esposos volvamos aquí a la colina otra vez claro cariño ese también es mi deseo ahora vamos los chicos se encaminaron a la capilla todo estaba en completa calma parecían flotar entre nubes todo era demasiado bello demasiado fácil para ser real los dos estaban nerviosos pero muy felices al entrar al recinto ya los esperaban las monjas del colegio la hermana margaret el sacerdote y el duque de granchester para atestiguar la boda de su primogénito aunque poco expresivo como siempre la había sido Richard estaba muy feliz por su hijo como le había dicho en el pasado tratándose de Candy estaba seguro que Terry sería feliz esa chica alocada le hizo ver que cometía un error al atar a Terry a su lado al ver que su bastago estaba logrando en tan poco tiempo y por su cuenta le llenó de orgullo ver que Terry tuvo él arrojó el valor para llevar a cabo sus sueños pudo entender entonces cuánto amaba a Terry a esa chica pecosa de graciosas coletas fue capaz de dejar todo por salvarla se forjó un destino para poder ofrecerle algo a ella olvidándose de su ilustre apellido sabía que Candy era huérfana y eso sería un impedimento si Terry deseaba hacerla su pareja y su esposa como estaba seguro que precisamente ese era el deseo de su hijo no porque se lo diera sino porque nunca vio a Terry pedirle un favor para él mucho menos parecía interesado en absolutamente nada menos en una persona Terry siempre feuraño solitario rebelde un verdadero dolor de cabeza nunca pedía nada él solo hacía uno de los recursos y privilegios que su padre ponía a su disposición era la forma en que el duque le daba a entender que le interesaba no conocía otra manera de acercarse a su hijo así que le daba más de lo que Terry a su corta edad podía asimilar con responsabilidad claro Terry era miembro de la realeza heredero del ducado de granchester tenía mucho más de lo que su boca o caprichos pudieran pedir y él a veces con negligencia hacía uso de ese poder solo para molestar a su padre Terry tenía todo vivía literalmente como un príncipe el único problema es que nadie parecía hacerlo entrar en razón de lo que significaba haber nacido en esa familia y ser el primogénito de tan respetable apellido pensaba su padre o quizá era que nadie absolutamente nadie se había preocupado realmente por él con el esmero y cariño que un niño y adolescente necesitaban que solo una madre puede brindar él reconoció en Terry su fuerte carácter temperamental e impulsivo tenía todo el porte de los granchester la nobleza la llevaba en la sangre pero también la sensibilidad valentía coraje y desprendimiento de su madre hacía como su innegable belleza física por esa razón le costaba tanto al duque acercarse a su hijo con solo mirarlo lo recordaba que del otro lado del océano se había quedado su corazón había renunciado la única mujer de la cual se enamoró la única mujer que lo hizo vibrar que le dio sentido a su vida y que le dio un lazo indestructible entre los dos ese lazo llamado Terrence Grantchester mezcla perfecta entre la nobleza de sangre azul que corre por sus venas y nobleza de corazón heredada por su madre no podía estar más orgulloso que su hijo los padres pueden ser a veces duros inflexibles incluso crueles él lo comprobó en carne propia pero ningún padre desea el mal o la tragedia de su sangre él amaba a Ter lo veía como una extensión de sí mismo pero mejorada internamente lo admiraba pues luchó por su sueño lo consiguió a pesar de todo y ahora sería testigo de como ese rebelde e incorregible joven hoy convertido en todo un hombre ponía su destino al amor de su vida y estaba seguro que como a él le pasó sería el primero el único el verdadero amor de su vida Terri y Canis acercaron novios al altar nerviosos no había adornos ostentosos la iglesia estaba completamente vacía solo algunas monjas que conocían la historia de ese amor un amor adolescente convertido en amor puro real capaz de vencer el tiempo la distancia y las intrigas atestiguaron el singular enlace la hermana Margaret estaba al lado de Candy y Richard al lado de su hijo el sacerdote inició la ceremonia todo transcurrió con tranquilidad la pregunta de rigor fue pronunciada hay alguien en este recinto que tenga algún impedimento para que esta unión se realice que hable ahora o calle para siempre yo me opongo se oyó al final del pasillo los presentes se volvieron confundidos y asombrados al ver que la persona que se dirigía con paso decido hacia el altar los varones Grandchester se inclinaron sobre su rodilla derecha bajando el rostro con la mano en el corazón de inmediato todos los demás hicieron la reverencia de protocolo todos excepto Candy su majestad dijo Richard sin entender el porqué la reina estaba ahí yo me opongo yo me opongo a esta boda porque sin el consentimiento de la reina de Inglaterra el príncipe heredero del ducado de Grandchester no puede casarse Terrell olvidándose del protocolo se puso de pie de inmediato y protestó pero su majestad silencio Terrence aún no he terminado dijo la noble dama a su sobrino más rebelde haciendo valer la corona que ceñía su cabeza así que tú eres Candy eres una hermosa criatura dijo ella tomándola por el mentón y viéndola directamente a los ojos Candy no apartó la mirada la reina se sacó para hablarle al oído ahora entiendo por qué mi testarudo sobrino está loco por ti su majestad Candy hizo una ligera inclinación con el torso erguido la vista al frente sin servillismo levantó graciosamente el faldón de su vestido color verde malva e hizo una reverencia con su mano derecha al frente de su pecho con los entonces inclinó un poco la cabeza sin desviar la mirada vaya el saludo de una delfina no querrás quedarte con mi trono ¿verdad? dijo graciosamente la reina no su majestad mi único deseo es ser la esposa la compañera a su testarudo sobrino la reina sonrió complacida eso está por verse por favor pónganse todos de pie acompáñeme criatura quiero hablarte en privado Terry consternado volvió a intervenir su majestad porque se opone a mi boda con Candice mi padre ha dado su autorización y Terrence Ground Granchester te diriges a la reina no olvides cuál es tu posición lo reprendió su padre Terrence siempre el mismo majadero rebelde que recuerdo tranquilo hijo solo deseo hablar con esta linda mujer por favor Candice acompáñeme sin prestar más atención a la confusión de Terry la soberana giró sobre sus talones y salió hacia un costado de la iglesia seguida por Candy que iba en total silencio pero ¿por qué? hijo tranquilízate ese mesurado es la reina a quien tratas de amedrentar no olvides que ella sí tiene el poder para evitar este matrimonio ¿tú le dijiste que viniera padre? no solo le comenté que hoy te casabas finalmente ella no dijo que vendría es la reina puede hacer lo que le plazca la verdad no sé por qué razón está aquí Terry puso cara de espanto su rostro palideció y si venía a cancelar la boda no lo iba a permitir a lo mucho que podía llegar era a atrasarla hasta 28 de enero cuando cumpliera su mayoría de edad entonces no habría nada que lo detuviera para casarse con Candy ella pero estaba seguro que no iba a esperar hasta su cumpleaños así que tú eres la chica por la que mi atolondrado sobrino perdió la cabeza como dice su majestad a Candy le sorprendió la naturalidad con la que soberana la trataba no sabía que Terry era sobrino de la reina de Inglaterra Candy eres tal y como me imaginé bueno niña más hermosa aún al verte me parece admirar a cierta chica americana bellísima de grandes intensos ojos azules las americanas tienen la cualidad de volver a los varones granchester unos idiotas enamorados se refiere a la madre de Terry su majestad así es y mi querida Eleanor sabes que puedo confiar en ti verdad por supuesto su majestad ella y yo llegamos a ser buenas amigas pero mi hermano al igual que yo teníamos un destino que cumplir desde el momento de nuestro nacimiento Richard era igual que Terry soñador rebelde tenía planes e ilusiones él sabía que el ducado era su vida y se preparó a cabalidad para cumplir con su deber antes de eso viajó a Estados Unidos y allá todo lo que él apreciaba perdió sentido al conocer el amor lo dejó todo Candy todo por el amor de una mujer habló conmigo para informarme de su situación y yo estaba a una semana de ser coronada reina y claro le di mi apoyo total de hermana al verlo tan enamorado y feliz siendo la reina de Inglaterra hubiera tenido que oponerme a ese matrimonio ya sabes cosas de nobleza se casó con Eleanor antes de que eso sucediera entre el dolor de perder a mi madre y la sorpresa de ser yo la que heredaba la corona por ser la siguiente en la línea de sucesión al trono mi querido hermano en América disfrutando el verdadero amor y felicidad me sentí sola pero muy feliz por él y lo apoyé como su hermana mayor éramos jóvenes y aún guardamos ilusiones pero mi padre al enterarse puso el grito en el cielo al saber la verdad del por qué Richard tardaba tanto el volver mi hermano acaba de cumplir 23 años y no necesitaba la autorización de mi padre para casarse solo yo ya coronada podía destruir su matrimonio pero al haberse casado así con una plebeya y más al saber que Eleanor era una aspirante actriz complicó todo mi padre nunca la aceptó y Richard luchó por ello luchó muchísimo quizás esto Eleanor no lo sabe la verdad no lo sé Richard vino a Inglaterra a convencer a nuestro padre pero él la amenazó con desheredarlo y desconocerlo como su hijo sería una gran humillación mi padre fue cruel lo sé y apeló a lo que más orgullo le causaba a Richard el genuino amor y pleitesía que sentía por la estirpe Gran Chister era lo que más orgulloso se sentía mi padre se aprovechó de eso le cerraría las puertas lo dejaría en la calle es honrado arruinaría la vida de él y la de Eleanor fue algo que mi hermano no supo cómo manejar sé que no es una disculpa pero nosotros Candy fuimos educados para esta vida el resto de la historia supongo que ya la conoces Terry tendrá cuatro años cuando Richard volvió a Inglaterra mi padre no aceptó a Eleanor la humilló pero a Terry vaya que fue gran noticia su existencia mi padre estaba fascinado con él es todo un gran chister decía orgulloso Eleanor y Terry regresaron a América mi padre convenció a mi hermano de que no habría mejor lugar para Terry en nuestra familia además él era el primogénito y el heredero del ducado gran chister debía recibir una educación impecable excelsa Richard lo sabía bien así que fue y reclamó a su hijo Terry llegó aquí con cinco años cumplidos era un amor de niño encantador educado un perfecto caballerito yo la adoraba era mi primer sobrino y hasta ese momento heredero del trono de Inglaterra Candy se sorprendió al escuchar aquello ahora entiendes el peso que había sobre los hombres de mi hermano y sin saberlo en donde el pequeño Terry por eso la segunda esposa de Richard lo aborrecía por todo lo que ese niño representaba Terry tuvo cierta inmunidad ante su ambición pues era detrás de mí el siguiente en la línea hacia el trono hasta que me casé un año después y nacieron mis hijos el peso de la corona cayó en los hombros de Terry y se fue cuando ella se encargó de alejarlo de esa casa gran chista el San Pablo estas paredes Candy fueron su hogar por más de 10 años aunque no lo creas fue lo mejor para él vivir lejos de esa bruja vestida de terciopelo y encajes que nunca estuve de acuerdo fue en el distanciamiento que Richard puso entre él y mi sobrino cometió muchos errores pero nunca dejó de amar a su hijo ni a Leonor eso lo sé bien se encerró en su amargura y Terry también se cerró al mundo la distancia entre ellos fue cada vez más grande e insalvable me dolió ver como las ilusiones de mi hermano y su abuela familia se destruyeron Candy los gran chister somos fuertes llevamos en las venas la palabra honor y tenemos tatuado en los huesos la palabra tradición no somos capaces de ir en contra de eso supongo que es parte de nuestra herencia y Terry bueno aunque ese engreído lo niegue es exactamente igual Candy sonrió al darle la razón a la reina tía de Terry la única diferencia es que Terry aparte de su ancestral abolengo tiene esa chispa americana ese encanto esa nobleza de espíritu y el corazón amante de su madre donde los sentimientos tienen su validez y mucho peso cosa que los gran chister puros no la tenemos como prioridad nuestro amor y a veces nuestra desgracia es nuestro apellido disculpa si hago esa introducción esta distinción no es por elitismo es más bien porque Richard Eleanor y Terry nació una nueva generación de gran chester el doble de fuerte seguro y hay un aristócrata que la primera porque Terrence es un gran chester completo cuerpo mente y corazón te cuento todo esto candy para que puedas entender un poco más a la familia a la que te vas a unir aunque claro está que sus visitas serán muy esporádicas si a Terry le brota de repente una vena gran chester lo comprenderás un poco más quiere decir su majestad que no ha venido a cancelar nuestra boda claro que no querida ya te dije que con Terry nació una nueva generación estoy feliz de que al fin estén juntos estoy enterada de toda la vida de Terry sé cada uno de sus pasos de primera mano la señora Baker si nunca nos dejamos el contacto lástima que no es tan íntimo tan cercano como yo quisiera pero ya sabes el por qué también me quería Candy White Andrew sé todo de ti de mí así es sé que eres huérfano sé dónde creciste y a quienes consideraste tu familia sé que te adoptó un importante estirpe con raíces escocesas sé que estudiaste aquí en el San Pablo que aquí nació el amor de ustedes dos sé que eres enfermera de profesión que estudiaste con tus propios medios sin el apoyo económico o moral de sus tutores legales y sé también que como cierta rubia oje azul te sacrificaste por amor su majestad lo maravilloso es que Terry entró en ese en razón y fue a buscarte inmediatamente Candy yo estoy muy contenta que al fin los Granchisters sean una se unan y conciban hijos por amor no sólo por deber sé que ustedes dos serán muy felices no puedo ofrecerles una boda como ustedes se merecen sé que Terry pondría el grito en el cielo pero una vez casados con el visto bueno de su majestad la rubia también rió nadie podía objetar nada ojalá mis hijos pudieran alcanzar la clase de felicidad que veo en tus ojos la reina tomó las manos de Candy y le dio un beso en la mejilla bueno bueno mis doncellas personales se harán cargo de tu arreglo no puede darles una fastuosa boda como se lo merecen pero si un bello vestido de muchas flores en la iglesia digno de una princesa ahora me retiro seguramente mi sobrino conociéndolo estará a punto de tirar la puerta iré a tranquilizarlo y a hacer que se presente a su boda como un gran chester dijo para sí Elizabeth abrazó con cariño a Candy ante el asombro de las doncellas que estaban para arreglarla su majestad Terry hizo la clásica inclinación dejemos el protocolo nadie nos ve ve y dale un fuerte abrazo a tu tía que me olvide del protocolo por esa razón me obligaron tus sirvientes a ponerme este disfraz de payaso Terry no cambias querido eres irreverente e impulsivo de siempre tal como te recuerdo quisiera haber estado presente cuando el mayordomo trataba de lograr que te vistieras convenientemente dijo la reina abrazando con cariño a su sobrino sin importarle el mal humor de ese ese disfraz de payaso aristocrático te hace lucir terriblemente guapo no me lo agradezcas dijo con una pícara sonrisa un día con este disfraz de payaso con los zapatos de payaso maté una araña que bien tía elisabeth siempre me trataste con ternura y cariño pero tratándose de candy yo tratándose de candy es por lo que estoy aquí mira te ríe antes de que te dé un colapso nervioso siéntate o harás un hoyo en el piso esos zapatos de payaso ya si déjame decirte por qué estoy aquí vine a testiguar el matrimonio de terrens y candy como pero terri entiende lo que significa verdad si lo sé exactamente pero no entiendo por qué no creo merecer tal honor vamos terri eres un granchester aunque tú lo niegues sé lo mucho que has luchado por ese amor y les doy mi aprobación para este enlace porque ya es hora que a la casa granchester llegue un poco de felicidad y las reuniones y concepciones sean producto del amor tía elizabeth en el pasado fui un desagradecido un grosero lo lamento terri querido es muy comprensible no fue nada fácil lo que viviste pero cariño eres un granchester siempre nos sobreponemos a la adversidad no es así y si es para mí un honor ser testigo de esta unión desafortunadamente me perdí la boda de tus padres pero tu boda y el triunfo de ese amor no me lo pierdo por nada soy una romántica empedernida aunque aparente lo contrario ya sabes no hay que demostrar debilidad al estar la reina presente en el alcance nadie se atrevía a rebatirlo así que ese disfraz de payaso aristocrático con todas las decoraciones y emblemas de la casta de gran chester que vistes hoy es tu traje de bodas tía elizabeth no sé qué decir un gracias para tu tía favorita estaría bien ven aquí cariño ella lo abraza con fuerza te mereces esa felicidad y esa mujercita por la que has luchado de una forma no muy digamos ortodoxa es un verdadero primor Terry trátala bien ella te hará muy feliz te ama se le puede ver se ve claramente en sus ojos ¿y tú? contrólate ¿será que lo dice por estoy como matriz recargado cuando sientas que los gran chester se te sube a la cabeza cariño bueno ya sabes ya sabes qué hacer hasta ahora tú solo has hecho bien alejarte de inglaterra te sirvió mucho Terry de verdad te deseo que seas muy feliz se lo deseo de todo corazón a ambos y no seas ingrato de vez en cuando visítame lo haré tía gracias no sé qué más decir o cómo pagarlo pues podría recitarme un monólogo de Shakespeare solo para mí en audiencia privada pero eso atrasaría la ceremonia vamos vamos es hora te ves muy guapo con tu traje de payaso jajajaja los dos rieron al fin Terry suspiraba aliviado lo que nunca se imaginó se estaba volviendo realidad sí definitivamente algo tuve que haber hecho bien para merecer esta felicidad dijo emocionado mientras miraba las decoraciones de su espir reflejadas en el espejo es la recompensa a tanto sufrir en silencio hijo mío madre hola cariño no piensas que me perdería tu boda o sí creo que ahora nada puede sorprenderme no estés tan seguro hijo candy esa tiara la debió haber portado Eleanor el día de su boda es la tiara de las novias Granchester y es tradición que porten como amuleto que augura un matrimonio amoroso y feliz así que mi querida niña tú la usarás después de mucho tiempo candy miró con asombro la exquisita joya era una verdadera belleza llevando al centro el enorme diamante ovalado la exquisita prenda estaba tapizada de diamantes montado sobre oro blanco la madrastra de Terry solo yo sé lo que estás pensando candy pero no ella no la usó mandó acuñar su corona para su boda por lo demás ostentosa y fuera un lugar para su rango esta tiara hace muchos años que no es usada candy no tuvo el valor para negarse a portar aquella lujosa y ancestral joya comprendió que sería quizás la única ocasión en que Terry y ella siguieran el estricto protocolo y costumbres de la nobleza así que accedió a todo se sintió cohibida al ser tratada como una delicada muñeca de porcelana al ser suitada a la tiara en la cabeza de candy por la misma reina hermosa novia se miró en el espejo ni ella misma podía creerlo al reflejo mostraba la imagen de una hermosa mujer vestida de princesa con exquisito vestido color y bori en seda suave y brillante llevaba el ericizado cabello suelto esparcido cual cascada por su espalda recogió solo en la parte alta para acomodar el bellísimo velo y la preciosa tiara de diamantes la nostalgia la inundó las lágrimas corrieron por sus rosadas mejillas hubiera deseado que sus madres sus amigos la vieran vestida así y compartieran junto a ella esa felicidad tan grande que no le cabía en el pecho y brotaba a través de la lágrima de cristal oh mi niña no llores acaso te he abrumado no su majestad es un honor para mi pertenecer a su familia solo que yo estoy sola nunca estas sola pequeña albert candy te ves hermosa la novia más perfecta que mis ojos hayan visto su majestad albert hizo una caballerosa reverencia a la soberana sir william albert andry un honor tenerlo aquí y justo a tiempo la novia se nos pone llorona se nos puso sentimental se pone triste y sentimental porque le falta su otra mitad no candy hoy no es día para llorar pequeña a menos que sea de felicidad pero como llegaste hasta aquí como supiste elenor baker me contactó y es una larga historia que si te cuento ahora terry vendrá y tumbará la puerta reclamando su prometida estará muy molesto por el retraso de la novia y el chico pega duro pega durísimo así que mejor no me arriesgaré las doncellas acomodaron el velo de candy sobre su rostro y le pasaron un gran ramo de preciosos narcisos amarillos naturales símbolo de la tierra de cambridge o gales donde desciende la dinastía gran chester al ver ofreció su brazo y candy se colgó de él vamos es hora temporada de narcisos se detuvieron detrás de la puerta conducía hacia el pasillo principal de la iglesia de las doncellas acomodaron el vestido nuevamente y arreglaron el larguísimo velo montaron en su amplio faldón la cauda del vestido que era interminable candy veo que te convencieron muy sutilmente de seguir el protocolo inglés al ver quiero abrumarte una última vez deseo que portes el emblema andry como nuestra que eres un orgullo para mi familia estoy muy feliz por ti y por todo lo que has logrado leí tu carta y estoy en sentido contigo nunca vas a dejar de ser una andry candy tú formarás parte de esta familia aunque ahora lleves el apellido gran chester me molestaré contigo si sigues en tu afán de querer hacer nuestro apellido a un lado no me arrepiento de haberte adoptado eres mi hermana que llenó mi vida de alegrías la compañera de mi viaje de este loco soñador pero ahora ya no tendré una hermana nada más sino que tendré también un hermano jajajaja aceptas portar el broche al ver claro que sí las doncellas rápidamente colocaron el broche que tanto tiempo ella guardó como un tesoro lo colocaron perfectamente al frente sobre su pecho volvieron a dar un último atisbo al ajuar de novia todo era perfecto todo estaba en su lugar se escuchó el sonido de las trompetas y el anuncio de la presencia de aquel lugar de la reina de Inglaterra quien entró primero en el recinto después de escuchar su nombramiento oficial lo marca el protocolo inglés Elizabeth Elizabeth I reina por la gracia de Dios de la gloriosa Inglaterra Escocia Gales e Irlanda del Norte de sus otras posesiones y territorios cabeza la mancomunidad y defensora de la fe los asistentes reverenciaban el paso de su majestad hacia el altar lugar que hace tiempo pisó como alumna y un sillón de terciopelo rojo la esperaba enfrente las doncellas alistaron el velo de la novia para que todo saliera como debía ser el momento de caminar hacia el altar había llegado Candy estoy muy orgulloso de ti y me siento muy feliz de que hoy hayas alcanzado tu felicidad Albert no sé cómo ni por qué pero estás aquí como prometiste siempre a mi lado solo puedo darte las gracias gracias a Dios por haber cruzado nuestros caminos gracias por todo Albert la sintió emocionado se escuchó la marcha nupcial se abrieron las puertas de par en par ante una iglesia casi vacía ante la familia de Terry y algunas monjas del colegio San Pablo Candy el brazo de Albert marchó segura de sí mismo atravesaron lentamente el pasillo el pasillo principal tapizado de pétalos de rosas blancas rumbo al altar el pasillo estaba flanqueado con enormes ramos de narcisos blancos y velas aromáticas el templo estaba entrenado del sutil olor de los frescos narcisos y sándalo a incienso esparcido que despertó un mazo cinco sentidos cada paso que daba era un latido de su corazón que palpitaba con fuerza su cuerpo vibraba de una forma extraña no estaba segura si temblaba de pieza a cabeza o si esa extraña sensación de éxtasis era producto de la felicidad la mezcla de fragantes aromas perfumaba en el recinto la luz filtrada por los enormes ventanales multicolores que daban sagrarlo una aura celestial el fulgor tornasol brillaba con destello dorado sobre las blancas vacías sin embargo en cada uno de los espacios pudo presenciar las personas que más querían todos y cada uno de ellos sonreír al verla pasar vestida de novia sus nombres sus caras y sus sinceros deseos de felicidad se golpearon con la dulzura de su pecho la sensación de soledad desapareció vio la hermana margaret rectora del colegio sentimental como siempre con lágrimas en los ojos las otras monjas más rígidas y estrictas no daban crédito a lo que sus ojos presenciaban la huérfana desprestigiada venida a más hecha del colegio echada del colegio deshonradamente ahora estaba a punto de formar parte de la realeza Eleanor Baker y Richard Grantchester estaban a un costado su hijo y en el centro del frente al altar estaba Terry en una posición erecta y varonil al cesar los acordes de la marcha mundial el giró sobre sí mismo con elegante gesto y pudo apreciar a su prometida que esperaba en el pasillo del brazo de Albert se sorprendió al verlo ahí llevando a Candy para entregársela ¿Quién me presenta a esta mujer? Yo su excelencia Sir William Albert Andry toma las manos de Candy y ella embelezada ajena a lo que sucedía alrededor observar tras el velo el atuendo de su prometido el pantalón blanco impecable y cintillo oscuro a los costados el saco negro y largo de botones dorados y un resplandeciente sable al cinto que enmarcaba aún más su esbelta cintura y su amplia espalda sendas con decoraciones y emblemas colgaban en su pecho su cabello castaño perfectamente peinado hacia atrás atado en una sexy coleta estaba muy guapo bello perfecto personificaba hoy la cúspide de su belleza masculina todo un galán endemoniadamente guapo más que nunca musito Candy muy quedo jamás imaginó verlo vestido de esa manera todo un príncipe de pies a cabeza pensó si apenas caía en cuenta que Terry lo era era un príncipe sobrino de la reina de Inglaterra en el minucioso escrutinio de su prometido en lo alto del altar no se percató que Terry hacía lo propio ante su figura recorriéndola lentamente de la cabeza a los pies desde que giró Albert atrajo su atención pero al ver a su pecosa vestida como un ángel con su hermoso vestido de novia que por la amplitud de la gran falda acentuaba su pequeña cintura dando un busto una línea perfecta delicada aunque para el complacido novio la perfecta silueta de su prometida le pareció más arrebatadora que nunca no había escotes pronunciados la piel de sus brazos hombros y cuello estaba cubierta por un finísimo encaje que se confundía con la tersura blanca epidermis pero para Terry ver engalanada de aquella manera a Candy despertó todo su ego y deseo masculino al sentirse dueño de esa bellísima mujer que esperaba por él en el pasillo del altar en un rápido reconocimiento mientras bajó lentamente los cuatro escalones que lo separaban de ella dio un atisbo a su delicado velo que caía divinamente de su cabeza e iba mucho más allá de la figura de Albert a su lado perdiéndose por todo el pasillo al igual que la cauda del vestido de Candy sus ojos alcanzaron a ver dónde terminaba tanta cantidad de tela esa era su princesa la que desveló y embrujó sus sueños tantas noches la mujer que amaba y que en unos momentos más sería ante todo su esposa con la bendición de Dios luego llegó hasta ella y sensación de que Albert venía a entregarle el tesoro más bello del mundo nunca antes descubierto lo invadió estaba feliz por ser afortunado hombre que de un momento a otro sería el dueño absoluto de tan preciada joya Albert tomó la mano de Candy y la adentró un poco pasándola en la mano enguantada de Terry Albert cubrió con sus manos la de sus queridos rebeldes haciendo el conocimiento de todos con ese gesto que estaba más que de acuerdo con aquel matrimonio emocionado se dirigió a Terry Terrence amigo te entrego mi protegida mi hermana del alma cuídala protégela amala sin medida sin fin y sean muy felices tienen mi bendición que en nombre las madres de Candy les concedo Terry sintió emocionado se acercó con su novia al altar frente al obispo levantó sin prisas el sutil velo que cubría el rostro de la novia al fin pudo verse en esos bellos ojos que brillaban cual esmeraldas recién pulidas húmedos limpios emocionados admiró entonces la tiara ceñando su cabeza símbolo inequívoco y Candy estaba pronto a convertirse en una gran chester los broqueles de gran diamante los reconoció inmediatamente su madre los guardaba en una fina caja de hace mucho tiempo exactamente del estreno de Romeo y Julieta nunca los usó ahora entendía que no eran para ella sino que los había guardado mucho tiempo esperando este momento Terry no podía pensar en otra cosa que no fuera al estar completamente seguro de que su novia era la princesa más bella que jamás pudo haber imaginado Candy y Terry contrajeron matrimonio ante las personas que tenían el poder de oponerse a él estando el doctor de Candy los padres de Terry la propia reina de Inglaterra y otros testigos de ese enlace hacía como el mismo obispo no habría fuerza humana que los pudiera separar se levantó un acta con las firmas de todos los presentes con la fecha 9 de noviembre de 1917 capilla del apóstol san pablo real colegio san pablo los votos que pronunciaron los novios conmovieron hasta las lágrimas a los presentes yo Candice Wayandri te acepto a ti ternos como mi esposo mi corazón te elijo a ti y se entregó a ti sin medida desde hace mucho tiempo atrás el día de hoy que me pediste ser tu esposa no dudé en darle el sí porque mi corazón solo te pertenece a ti venir hoy ante dios a declararte mi amor y mi felicidad es el sueño de mi joven vida decir que te amo y que estaré contigo hasta el final de nuestros días sin importar lo que venga me llena de ilusión y esperanza es mi deseo es mi deseo y decisión vivir en tu amada compañía hacerte feliz será el deber sagrado de mi vida que cumpliré con toda la alegría y amor yo Terrence Grantchester Baker te acepto a ti Candice como mi esposa para amarte y respetarte todos y cada uno de los días de mi vida porque ese es mi deseo desde que te conocí al fin con la gracia de Dios y la compañía de las personas que hoy nos acompañan juro que te amo Candy este hombre que está enfrente de ti es lo que soy te ofrezco mi corazón mi amor y seré tu amante por siempre no hay mayor deseo para mi que tu felicidad y me dedicaré a protegerte amarte y hacerte feliz cien veces por cada día de soledad sufrido hoy entramos a la casa de Dios como dos personas distintas pero el día al recibir su bendición y de nuestras familias saldremos de aquí como un solo y dedicaré todas mis energías todo mi amor y hacerte muy feliz ante cualquier circunstancia nunca Candy nunca dejaré de amarte intercambiaron alianzas que el padre de Terry mandó a formar exclusivamente para esa ocasión forjó eran argollas preciosas zafiros y esmeraldas pequeñísimas se entrelazaban como cadenas alrededor de la argolla dorada la ceremonia fue corta pero emotiva al terminar el fotógrafo real plasmó ese momento sublime en papel impreso quedando para la posteridad Candy y Terry como esposos tomados de la mano frente al altar otras más donde aparecían todas las personas que atestiguaron que matrimonio incluso una fotografía donde los novios aparecían del lado del sillón donde se encontraba la reina Inglaterra y del lado contrario el duque de Grandchester con Sir William Albert Andry otra adicional con Eleanor y al lado de los felices novios muchas más con la hermana Margaret y con las monjas del colegio que nunca pudieron ni perdieron su gesto adusto y serio Terry y su padre se apartaron un poco padre gracias hijo no tienes por qué darlas al contrario Terry soy yo quien te agradece todo esto no entiendo padre si el que me hayas permitido ser partícipe de tu enlace con Candy hijo sé que en el pasado fue muy difícil entendernos si no fui el mejor de los padres ni siquiera creo merecer ese título no digas eso por favor Terrence Granchester no trates de disculparme sabemos perfectamente que nuestra relación fue todo menos la de un padre hacia su hijo yo también tengo algo de responsabilidad nunca me comporté debidamente porque yo te orillé a eso no tengo por qué justificarme por mis acciones del pasado Terrence sé lo que estarás pensando de mí pero créeme que cuando te digo que nunca fue con una mala intención jamás fue mi deseo lastimarte aunque lo hice estoy consciente de ello todas las decisiones que tomé sobre ti fueron siempre con la mejor intención de mi parte pensando en tu futuro quizás lo que falló entre nosotros es que no supe ser un padre para ti un padre en el que tú pudieras confiar nunca te di esa oportunidad y en eso si tienes que perdonar en ese aspecto si tengo que pedirte mil disculpas por mi no supe cómo hacerlo y te pedí antes de tenerte te perdí padre déjame terminar porque no puedo seguir cargando con esto terrence hoy tengo el corazón en carne viva y quiero decírtelo quizás no vuelvas a ser tu padre como un viejo sentimental otra vez terri terri miró a su progenitor había en sus ojos un brillo que nunca había visto no era esa mirada dura esa sombra oscurecida instalada en su mirada que lo aviejaba dándole la apariencia de un hombre mucho mayor de lo que en realidad era sus ojos azules hoy como nunca tenían el color del cielo en plena primavera hoy su padre se veía apuesto atractivo rejuvenecido a sus 45 años lo lucía en toda su madurez en toda su plenitud quizás era la cercanía de su madre quizás la belleza excelsa de la única mujer que lo amó lo tenía en ese estado veía como eleanor se comportaba nerviosa y sus mejillas estaban constantemente encendidas quizás el amor de ellos dos el tiempo no pudo borrarlo no pudo extinguirlo juró para sí mismo que nunca permitiría que aquello pasara entre el can decidió escucharlo como dijo su padre quizás sería la única vez que tuvieran una conversación tan personal sobre ellos dos solamente sin gritos sin violencia sin la furia que caracterizaba aquella extraña y fracturada relación filial hijo quiero quiero que sepas que te hago con todo mi corazón te amo y que soy satisfecho del hombre en que te convertiste no niego digo que me hubiera encantado que tú fueras el duque de granchester espera no protestes aún todos tenemos un destino ter quizás el tiempo dirá si ese es tu camino o no aún no pierdo la esperanza de que así sea de todas formas estoy orgulloso de ti conducado sin él sin participación en el parlamento o no estoy orgulloso porque ternos granchester eres mi hijo y no de otro me embanesco que eres el mío mi sangre la extensión de mí mismo dijo tomando por los hombros a Terry que estaba mudo ante la confesión de su padre porque veo en ti lo que siempre soñé que serías no el camino que me hubiera gustado que tomara sino que hiciste lo que hiciste con tu vida y con tus principios seguiste tus propias reglas y libraste tus propias batallas sé que volviste momentos muy duros y en el pasado cuando eras muy joven no sabes cómo quise correr para ayudarte pero por primera vez me hice a un lado para darte tu espacio para darte la oportunidad de probarte a ti mismo de lo que eres de lo que eres capaz porque eso es algo que nunca dudé que tú eres un hombre fuerte un hombre capaz íntegro con una valía que no voy a decirte que eres digno hijo de tu padre porque es una mentira quiero que sepas que estoy orgulloso soy el orgulloso padre de este hombre que tengo enfrente que mostró al mundo y a mí mismo tapándome la boca con hechos la clase de temple que hay dentro de ti del jovencito de un día vino a mí pidiéndome ayuda para salvar de la deshonra a una chiquilla obviando mi ya sabida respuesta y aún así te atreviste ahora eres un hombre a quien he hecho las cosas por bien por ti y por ella y nadie le hubiera sorprendido que se fugaran sin importarles nada sin embargo lo hiciste hijo Terry comprendí muy tarde que aquel evento fue una de las cosas más difíciles que tuviste que hacer pedir ayuda a quienes sabías no te la daría pero aún así me diste un voto de confianza y nuevamente te defraudé por ese motivo Terrence Granchester después de ver todo lo ocurrido y haber dudado del nombre de tú ahora tu esposa no podía hacer otra cosa que darte tu permiso y abrir para ti todas las puertas que necesites en prenda de aquel error que cometí como puede que darle duda a alguien que esto es amor real sé que estás profundamente enamorado de Candy y ella de ti desde el momento en el que los conocí y hablé con ella ahí me di cuenta de mi error ahí supe que estaban enamorados y que eras capaz de dejarla para poder salvarla porque la amabas cuando supe que ella escapó del colegio entendí que eras correspondido totalmente Terrence me has llenado hoy de orgullo porque te portaste como un caballero trayendo a Candy hasta aquí para cumplir como un gran chester el protocolo que sé tanto odias eso habla querido hijo de la noble persona que eres y el gran amor que inspira a esa mujer en ti y ese es un tesoro muy difícil de encontrar créeme yo alguna vez lo tuve y lo dejé ir me parece imposible a verlo es imposible volver a recuperarlo pero tú y Candy sean muy felices hijo estoy orgulloso de ti te amo dijo el duque sin poder detener las lágrimas que traicionaban su dolorido corazón abrazó a su hijo con fuerza ni en ese momento permitió que Terrence lo viera llorar no de vergüenza ni por debilidad sino por el genuino orgullo que siente un padre cuando su hijo le ha dado el mejor regalo que existe el de sentirse satisfecho de como su bastago ha llevado cabalmente su vida ha hecho posible que su paso por la vida no haya sido en vano y que su sangre será heredada con orgullo a muchas otras generaciones más el duque le dio un beso en la mejilla a su hijo y lo abrazó con todo el cariño que nunca pudo demostrarle conmovido hasta la lágrima dejó caer la coraza que significaba el apellido Grantchester y correspondió el gesto de su padre dándole un beso y abrazando con fuerza Eleanor y Elizabeth no perdían detalle de la escena que se llevaba a cabo acerca del confesionario entrelazaron sus manos y lloraban entre sonrisas de alegría Terry Grant se acercó a la pareja de hombres que no dejaban de abrazarse demostrándose por primera vez que aún bajo la arrogancia la apatía bajo todo mundo de intrigas y vanos sentimientos en contra de ellos bajo el estricto rigor de la nobleza había dos personas dos corazones conectados por la sangre que a pesar de todo y sobre todas las cosas habían ansiado aquel abrazo toda su vida lo siento no quise interrumpir no Candy ven acércate la invitó Terry extendiéndole la mano y separándose de su padre limpiando disimuladamente las lágrimas que no pudo evitar padre queremos pedirte que nos facilites la vida de Escocia para nuestra luna de miel señor Grantchester el duque hizo una galante reverencia a Candy para mí es un honor poder prestarle un servicio a la esposa de mi hijo a mi hermana a mi hermosa nuera dijo él con propiedad mejor aún si su amante esposo me lo permite deseo regalarle la Villa Granchester en Escocia Candy se quedó muda no sabía qué decir di que sí cariño espero que mi lady no rechace mi obsequio o estaría muy ofendido dijo el duque con tono serio oh no duque granchester yo nunca haría eso dijo ella consternada entonces señora granchester Candy miró a Terry y él le sonrió gracias señor Richard Candy Richard por favor dijo el duque cambiando el tono por uno más amable y comenzó a reír Candy sin pensarlo se echó en sus brazos agradecida gracias Richard de veras se lo agradezco el duque recibió con agrado el espontáneo gesto de Candy y Terry sonrido al ser testigo del poder y facilidad con que Candy se ganaba a las personas a fuerza de puro cariño los recién casados se retiraron a la sala contigua a cambiarse el ajuar de novios ya que era bastante ostentoso para moverse con libertad se pusieron nuevamente las ropas con las cuales llegaron esa mañana del colegio eran las 5 de la tarde el ocaso estaba a punto la hermana Margaret ofreció un brindis sencillo a los presentes que charlaban amenamente Albert con la reina Elizabeth y la hermana Margaret cambiando impresiones sobre Escocia e Inglaterra con disímulo Richard y Eleanor parecían dos jovencitos apenados cortejándose la primera vez hablando muy propiamente como si temieran herir a alguien con su presencia tenían muchos años de no verse la misma cantidad de años desde que Terry desapareció después del estreno de su primer protagónico que Andy y Terry se escabulleron del brindis porque había una promesa más que cumplir emocionados ya como esposos corrieron a la colina arriba justo para ver desaparecer el sol en la cuesta de un día perfecto lleno de emociones volvieron a besarse a jurarse amor eterno Terry sacó una pequeña navaja y en aquel árbol que fue modo testigo de su amor adolescente donde tantas veces rieron discutieron y lloraron Terry marcó la corteza del árbol un corazón con las iniciales C y T Candy pagó aquella prueba de amor hecha por su esposo con un beso apasionado quien recibió gustoso ese merecido premio la noche había caído el bosquecillo quedó en penumbra una brisa húmeda y fresca presaguaba la tormenta que no tardaría en caer entonces antes de irse porque iba a llover Candy le dio un apasionado beso a Terry en el cuello dejándole marcado una C un chupón en forma de C de Candy ella estaba marcando su territorio con una gran letra C con un hermoso chupón que le hizo a Candy a Terry en el cuello luego se apuraron porque la lluvia rayos y centellas una brisa húmeda y fresca pensaba la tormenta que no tardaría en caer apresuraron rumbo al colegio entre la maleza distinguieron una enorme torre de gruesas paredes el cuarto de castigo dijo Candy al recordar los días que pasó allí encerrada injustamente ven pecosa se dirigieron a ese lugar ahora la penumbra era completa Terry abrió con algo de esfuerzo la pesada y anochecida puerta se introdujeron yo nunca estuve aquí Candy es horrible este lugar dijo Terry asombrado de ver las condiciones en las que debió estar Candy encerrada ahí déjame decirte que tampoco es el mejor servicio del real colegio San Pablo será porque es precisamente eso un castigo bromeó Candy para disimular el vuelco en su estómago no ha cambiado nada sigue igual de lúgubre y sucio exactamente igual que cuando estuve aquí me da miedo Terry un fuerte sonido hizo volver a Candy la puerta se había cerrado dejándola adentro y sola en total oscuridad a los rayos de la luna que de momento dejaban pasar las oscuras nubes le daban un poco de claridad a través de los desvesijado techo un rayo cayó no muy lejos un fuerte estruendo iluminando todo Candy se aterró comenzó a golpear la puerta con sus manos Terry Terry sácame de aquí gritó desesperadamente al no escuchar nada del otro lado Terry auxilio Terry ¿estás? sácame de aquí auxilio era una noche tenebrosa dripada hora Gracias por ver el video Gracias por ver el video Las notas de la armónica Le erizaron la piel Y pegada a la puerta siguió llorando al recordar aquella escena Donde Terry tocaba con el instrumento que ella le regalaba pidiéndole que fuera fuerte Pidiéndole que no llorara Ella nunca imaginó que él estaba despidiendo aquella noche pero esa última petición de no llorar Hoy tiempo presente no podía cumplirla porque los recuerdos elevaban el alma Lastimando terriblemente aún después de tantas vivencias En el pasado ella no imaginaba el debate interno de Terry Donde debía dejar y decidir de dejar el colegio para salvarla Al no tener otro recurso para la situación en la que ambos se encontraban Candy permaneció encerrada en aquella oscura torre por varios días Sin imaginarse siquiera lo que fuera de su injusta prisión ocurriría La melodiosa cesó Ella lloraba amargamente no podía evitarlo Ante los tristes recuerdos que aún le dolían y estrujaban su corazón Sin pensarlo Se hizo hacia un lado Y Terry abrió la puerta con una fuerte patada Mi amada Candy ha venido por ti Te llevaré conmigo y nunca nadie podrá separarnos jamás Terry amor mío estás aquí Ella No paraba de llorar Ella tomó en sus brazos cual noble caballero rescatando el calabozo a su mala princesa Mientras la besaba para calmar su angustia Aquella acción que realizó era para subsanar Aquel terrible recuerdo Aquella herida que seguía abierta aún Aquel evento que marcó una parte Aguas en sus vidas El cual hirió profundamente porque a pesar de ser hijo de un noble No pudo ayudar a Candy como él deseaba Y al llevarla con él Como nunca Lamentó su juventud y el hecho de que sin recursos ni vida Nada podía hacer por ella Quiero cambiar la historia No sabes cómo desea llevarte conmigo aquella noche Si hubiera sido mayor No lo hubiera dudado Pero ahora Nada me lo va a impedir Era solo un joven con delirio de grandeza Que en realidad era dueño de nada Pero ahora soy un hombre y tú eres mía cariño Estás a mi lado Y no permitiré que los recuerdos del pasado vuelvan a lastimarnos nunca más Comenzó a llover a cántaros Como el impredecible clima de Londres Los pilló en un momento sublime Al principio rieron al sentir como la lluvia se daba a los recuerdos amargos Y los reemplazaba por otros más placenteros Al ver como la tormenta arreciaba y el suelo en lo segundo estaba en charcado Tuvieron que correr a refugiarse Y avanzaron por el bosque tomándose de la mano Los relámpagos y los rayos eran cada vez más fuertes La oscuridad Era total Estamos perdidos Dijo Candy Desorientada Totalmente empapada Y temblando De frío Una pecosa Las caballerizas están muy cerca de aquí Un relámpago iluminó el cielo seguido de una fuerte rayo Hizo que Candy se abrazara de tierra debido al miedo Él ante la claridad de que reinó por segundos Vio a lo lejos las caballerizas y corrieron hacia allá Terry abrió las puertas y entaron Estaba todo oscuro Ellos completamente empapados Y tiritando de frío Si no nos calentamos pronto enfermaremos Dijo Candy temblando Espera cariño Por aquí está la linterna Terry caminó tentando en sus manos la oscuridad Vaya No puedo creer que todo esté en su sitio Espero que los fósforos sirvan para su suerte Así fue Encendió de inmediato la lámpara de aceite Y miró alrededor Todos estaban completamente solos No había caballos en el lugar Candy comprendió entonces Que aquellas caballerizas seguramente debieron construirlas por orden del Grandchester Para Terrence Él se dirigió hacia el fondo y rápidamente comenzó A encender la chimenea que estaba dispuesta para calentar los caballos Y en días de intenso frío Había leña seca Que necesitara mantener la hoguera por toda la noche Si fuera necesario Candy Me estoy resfriando Rayos Se está haciendo mucho frío No puedo dejar de estornudar Mantuvieron la hoguera Por toda la noche Mira Pecosa La hermana Margaret Siempre Dejaba unas mantas por aquí ¿En serio? Sí Ella siempre fue buena conmigo Desde que llegué siendo un niño Y ella Una monjita muy joven Siempre trató de acercarse a mí Yo fui muy grosero con ella Pero nunca se rindió Sí Aquí están Ten cúrete Mientras terminó de afianzar el fuego Terrence se concentraba en encender la chimenea para calentar el lugar Y Candy sin pensarlo se desnudó completamente quitándose las mojadas ropajes De nada valdría cubrirse con la manta encima de la ropa mojada La empaparía sin pensarlo y la oscuridad se quitó la ropa Y los zapatos que estaban arruinados Se cubrió con la manta Terminó mucho más rápido que Terry en encender la chimenea Lo veía temblar en sus labios Estaba volviéndose azules por el frío Al ver que la hoguera ardía Ya sin duda Se acercó a él Ven Quítate el saco Él sin pensar lo obedeció Sostén la colcha Mientras él lo hacía Ella comenzó a desvestirle Candy ¿Qué haces? Es solo una manta Terry La otra es una colchoneta Debemos compartir esta Y si no te quitas la ropa La mojarás y de nada nos servirá Desnúdate Él se quedó inmóvil Y ya rápidamente sin esperar Terminó de desabrochar su empapada camisa La bajó por sus brazos Estaban húmedos Helados La piel erizada por el frío Comenzó a temblar aún más El contacto de las manos frías de Candy Ella algo turbada Ante la imagen del torso desnudo de Terry Y de sus pezones Erectos Que con el más sutil roce Parecían enviar pequeña descarga de electricidad Ella se detuvo en el cierre de su pantalón Quitándole los zapatos Vamos Que me congelo El aturdido por el frío Y por las peticiones de su mujer Solo atinó a obedecer Ella desvió la mirada Se apenó Al ver que Él Sinvergüenza Alguna Se bajó completamente Los pantalones quedando desnudo frente a ella ¿Listo? ¿Ya estás desnudo? Dijo ella clavando la vista en la hoguera Que ardía igual que su corazón Terry tiritaba y se abrazaba a sí mismo Sí ¿Quieres que me dé una pulmonía pecosa? No Ven aquí Ella abrió tímidamente la manta Y sin esperarse acercó a él Comenzó a frotar su pecho Y sus brazos con ambas manos Infundiéndole calor Ya más tibios Ante la cercanía Se estremecieron al contacto de sus pieles desnudas Terry la rodeó con sus brazos Y ella Se refugió en su pecho Sobándolo con sus manos Se quedaron así abrazados Frotándose mutuamente con rapidez Al principio para fingir calor Afligir el calor Después Con suave lentitud Los temores disminuyeron un poco El lugar Comenzó a sentirse tibio y acogedor Afuera la tormenta rugía con furia Pero adentro De las caballerizas En aquel oscuro rincón El calor Iba en aumento Terry al fin pudo ver que Candy Había juntado un montículo De heno acerca De la chimenea Y había puesto una colchoneta sobre él Acomodo lecho Aquella de tantas veces Utilizó el regreso de sus repetidos Escapes del colegio Cuidando De que no Se parasen demasiado Como pudieron Recostar un frente a frente Sobre el improvisado Tálamo Candy te das cuenta Que estamos desnudos Bajo la manta Sí pero no lo repitas ¿Por qué no? Porque no puedo concentrarme En contar las veces Que el leño arde Candy estamos casados Lo sé Y si mal no recuerdo Tengo Enfermera particular Y me encantaría Ese tratamiento De primeros auxilios Que recibí en la biblioteca De Gerald Dejo él con esa mueca Maliciosa Encantadora Que derretía Canto Terry no es momento Para juegos Dijo ella Currucándose En su pecho Sí No es un juego Pecosa Tu piel Me quema Como abraza Al rojo Vivo Siento lo mismo Susurró ella Terry tomó el mentón De su esposa Levantó un poco Y comenzó a besarla Hasta ahora Habían mantenido Las manos quietas Pero Era ir en contra De la naturaleza Y del amor Los besos Se volvieron intensos El abrazo Más apretado Terry Tomó por la nuca Entre los húmedos Y rizados cabellos De Candy Ella levantó Ambos brazos Rodeando su espalda Y sus torsos Quedaron pegados Completamente Terry sintió Por primera vez A la voluptuosidad De sus pechos Desnudos de Candy Y su cuerpo Ya no pudo Ocultar la excitación Sus caderas Aún no se acoloplaban Ambos Las mantenían A distancia Pero una dura Presencia Sobre la pierna De Candy La hizo estremecer Tembló completamente Sin poder evitarlo Y su piel Se erizó Al tiempo Que lanzaba Un suave jadeo Terry abrió los ojos Y corprendió Que si no ponía distancia Entre ellos Ese instante No podría Contenerse más A su pesar Se apartó de ella El frío Que calaba Sus huesos Hacía allá Minutos Había cambiado Por un volcán Dentro de él Que amenazaba Con explotar Agitado Sin importar Cubrirse Con la manta Se sentó Dándole la espalda A Candy Terry ¿Qué pasa? Ella se incorporó También Y pudo sus manos Sobre los brazos De Terry Que parecía Luchar en contra De sí mismo Azul Amarillo Verde Ovejas Me Me Carros Colonias Plantas Manzanas Zapatos De payaso Terry Estaba pensando En otras cosas Para no Ponerse Como un verdadero Rascacielos Manzana Arcoiris Zapato Techo Tengo que pensar En otras cosas O si no Me voy a poner Como el volcán De tus deseos Candy Te amo Cariño Pero si volvemos A besarnos No lo soportaré Más ¿Y eso sería Muy malo? Estamos casados Terry levantó El rostro Su mirada Estaba clavada En la hoguera Pero al percibir Su sensualidad En la voz De su mujer Y como ella Recorría sus brazos Con suavidad Nunca antes Sentía Por él Queriendo Ablandar su rigidez Que sentía Por contenerse De tocarla Se turbó No sabes Desde hace Cuánto tiempo He deseado Este sublime Momento Pero Pero Oh Candy No quiero que sea así En este lugar Ni de esta manera Quiero que sea especial Para ti Para mí Para los dos ¿No crees Que este momento Es el ideal? Dijo ella Con ternura Aunque su tono Era suave Era una clara Imitación sensual A sus oídos Candy Algo roborizada Comprendió Que su comportamiento No tan audaz Era el resultado De los sentimientos Que despertaba En ella Terrence Y trató De no sentirse mal Por ello Estaba enamorada No había por qué Avergonzarse Candy Estamos en las caballerizas Del colegio No hay lugar Más perfecto Que este Terry Candy También estaba Que se explotaba Que se explotaba Sorprendido Ante la declaración Volvió el rostro Para mirarla De frente Al instante Quedó hechizado Por el Son rojo En las mejillas De su esposa Era tan evidente El El tiño De color carmín Gesto Que se pareció Erótico Salvante Inocente Y puro De su mujer Se dejó Arrastrar Por las verdes Lagunas Oscurecidas Descubrió Que en el fondo Danzaba el fuego Que se incrementaba A cada vez más No podía distinguir Si era el reflejo De la hoguera O los ojos De su mujer O si era que Ella estaba En el mismo Estado de disposición Que él Para entregarse Completa Esa misma noche Candy Este es el lugar Donde Dijo mirando A los ojos Y comprendiendo A lo que ella Se refería Así es amor Mío Aquí fue Donde todo Empezó Con esa trampa Y nuestra Separación Este es el lugar Donde los Acontecimientos Que cambiaron Nuestras días Empezaron No hay lugar Más perfecto Que este Pecosa Tienes razón Te amo Terrence Y quiero ser Tu mujer En este lugar Y en este amargo Recuerdo Quede opacado Por este Sublimo Momento Será como Haberle ganado A Elisa Y a todos Los que duraron Y dudaron De nosotros Y a todos Los que quisieron Vernos separados A un día A mí A mí misma Por esto Hasta el momento Que me vi Separada de ti Por las monjas Fue como Si mi pecho Ardiera Tanto como Arde ahora Pero esta vez No es porque Te alejen de mí Sino porque Quiero Ser una contigo Repítelo Candice Y no habrá fuerza En este mundo Que me aparte de ti Quiero ser tu mujer Ahora en este lugar Candy Candy no sabe Los que me has Desatado en mí Temo hacerte daño Demasiado Lo que siento La tomó por los brazos Apretándola Cerró los ojos La besó sensualmente Despacio Pero Profundamente Parecía Estar rindiendo Tributo A una diosa No se atrevía A mirar su torso No podía Seguir luchando Contra sí mismo Terrimirame Soy tu esposa No temas más Nada que venga De ti Podría Dañarme Te amo Y sé que tú Me amas igual Abre tus ojos Y mírame Si no lo haces Pensaré Que no te estoy Agradable Dijo ella Con pena Sus palabras Fueron verdad Y no ser Lo suficientemente Atractiva Ni deseable Para su esposa Él respondió De inmediato Eso no Candy No hay cosa En este mundo Más bella Que mis ojos Hayan visto Que tu amor Tú mi amor Perdóname Si te hizo sentir Lo contrario Si te incomode Con mi estúpida actitud Ese momento Lo he Acariciado Largamente Y por tanto tiempo Que apenas Puedo creerlo Pecosa La Dina A ti nunca Podré decirte Que no Hemos esperado Demasiado Y esta noche Serás mía Esta noche Y este lugar Candy Candice Grandchester Sarabas ¿Quién es el dueño Absoluto De tu alma Y de tu cuerpo? Terry Sin esperar más Él la tomó Por la nuca Y la besó Sus ojos Se miraron Fijamente Ese lenguaje Sin palabras Ese sueño De estar juntos Y ser uno Era más Que evidente Que lo deseaban E iba a ocurrir Él bajo la vista Se detuvo En los pechos femeninos Que lucían blancos Y cremosos Bajaban y subían Ante la respiración Agitada De Candy Parecían con su Cadencioso ritmo Invitarlo a tocarlos A probarlos Y despertarlos Al amor Eres muy bella Mi amor Más De lo que te soñé Candy Cerró los ojos Satisfecha Al sentirse deseada La mirada Devorada de Terry Sobre su cuerpo La hacía estremecer Las imágenes De su sueño Se repetían Una y otra vez Aquella sensación Tibia ya experimentaba Por ella El parpital pequeño Y exquisito De su intimidad Le hicieron suspirar Abrirse a su esposo Sin temor Creyó que sería Así su entrega Así de apasionada Y fiera Al sentir en sus labios El sabor de la boca Despiada de Terry Inundando la suya Pero estaba equivocada Él con toda la suavidad Recostó Empujándola Con el peso De su cuerpo Cuidando no rozarla Con su miembro viril Que estaba En la erección Listo Deseoso De reclamar Para él Lo que ya era suyo Por derecho No quería asustarla Y arruinarlo todo Su ego masculino Su instinto de hombre Demandaban satisfacción Inmediata A tantos años De amor Y deseos eróticos Reprimidos Pero por el bien De los dos Debía controlarse Y convertir ese momento En una noche mágica Y especial Sobre todo Para Candice Por ser su primera vez No le iba a resultar Nada sencillo Contenerse Ya que No facilitaba Las cosas Con su sensual Espontaneidad Y naturalidad Inocencia salvaje Tan ella Tan Candy Sin poses Ni vergüenzas Ella estaba Poniendo en sus manos Con toda docilidad Del mundo Confiando Que él le demostrara Su dulce camino Hacia el amor sexual No podía fallar El amor de su vida Cada cosa Que ella le decía Provocaba perder la cabeza Solo lograba Atizaba más Las abrazaba Haciendo crecer Exorbitantemente El río de fuego Que corría por sus venas Para aún así Haría el intento Y lo haría Por ella Y por él Esto que estaba Viniendo Del lado de Candy Era algo Nunca antes experimentado Nunca había hecho El amor Siempre fue muy discreto Y cuidadoso Cuando su condición De hombre Le exigía Desahogar esa parte De la vida Íntima Masculina Que era muy necesaria Muchas veces Se preguntó Cómo era Que las mujeres Podían mantenerse Intactas Hasta el matrimonio De qué clase De autocontrol Las dotó La naturaleza O era acaso Que los hombres Eran demasiado estúpidos Y pecaban de ególatras Al no darse cuenta Que la mujer También tiene La misma necesidad De sentir y amar Que el hombre Creciéndose Los dueños del mundo Conocedores de la vida Y el grandioso Sexo fuerte Aún así Su pequeñísimo Entendimiento No les alcanzaba Para darse cuenta Que la mujer Bajo su cuerpo Ya sabía Lo que era amar Gozar de verdad Y no solo Soportar paciente Y calladamente El peso sobre ellas Con sabor a nada Nunca le ocurrió En sus noches secretas Donde dio rienda suelta A sus intintos sexuales Masculinos Toparse con una virgen Así Que esta experiencia Era nueva para Terry También Al lado de la mujer Que amaba La que siempre Ocupó su pensamiento Mientras echaba afuera Toda la pasión Que lo consumía Estando encima De otro cuerpo femenino Era Candy Solo Candy Quien en aquellos momentos Excitaba su cuerpo Y no olaba su corazón Era ella La que le provocaba Sentirse hombre Era su esposa La inspiración De su frenesí De sus deseos Más salvajes E íntimos El vórtice Reencuentro en el vórtice El vórtice De su locura Su musa Era su fantasía erótica Hecha mujer En cuerpo de adolescente Semidesnuda Ese solo recuerdo Era suficiente Para hacerlo estallar Era esa imagen De una espalda blanca De un busto lindo Y pequeño Unas caderas generosas Unas piernas firmes Y torneadas Las que hacían vibrar Hasta la fibra Más íntima de su ser Era su nombre El que provocaban Sus labios En el momento Cumbre derritiéndose Cada letra Tal cual Dulce de su boca Jamás pudo controlar eso Siempre era Candy Quien estaba allí Ahora teniendo A la verdadera dueña Inspiradora De todas sus pasiones Entre los brazos A la niña convertida Completamente en mujer Con su espalda blanca Los pechos maduros Y llenos De unas piernas gloriosas En caeras redondas Y firmes Y suaves Aquellas que lo volvieron Loco Con solo mirarlas En un ajustado Pantalón de montar Ahora tenía Entre los brazos No podía tocar La breta La besarla Para comprobar Que no era un sueño O una quimera Era ella Y estaba ahí Junto a él Saboreó Con deleite Sus atrevidas palabras Sus demandantes Y ansiosos besos Sonrojo su pena La forma en como Tímida Y osadamente Ella se le entregaba La pasión En sus caricias A esa lucha De la doncella Y la mujer Debatiéndose En el interior De Candy Lo trastornaba Gratamente Enardeciendo Su propia pasión Aumentando su deseo Como nunca necesitaba Controlarse Ser delicado Romántico Meloso Y al mismo tiempo Dejarle claro Que no iba a ser Su vida De esposos Ahora en adelante Comenzó a besarla Suavemente A los sonrisos dorados Que tanto le gustaban Acarició su rostro Besó cada Recoveco De este esmoso Mordisqueando Delicadeza Ambos Los lóbulos Besó su nariz Logró Que suspirara Hundamente Cuando Él Entrelazaba Sus manos Con las de ella Haciéndola sentir Segura Amada Rosó sus brazos Continuos Sus hombros Su cuello Y seguía besándola Muy lentamente Como queriendo Emprender La memoria Cada relieve De los rosados Labios Y sus manos Amantes Ansiosos A bajar Por su pecho Y llegar A esas colinas Terzas Y redondas Con su dedo Índice La rodeó Mirándose Fue subiendo Despacio Entre los gestos Excitados De Candy Ella mordía Su labio inferior Un gesto natural Para no dejar Escapar Audiblemente Lo que sentía Para Terry Todo era más erótico Pero hasta ahora No había visto Escalo Dos dedos Los suaves colinas Hasta llegar Al apretado Botón rosado Que podía Estaba a punto De abrir en flor En un momento Más Terry Podría admirar Esa rosa Que iba A florecer Solo Para El de ahora En adelante Cuando estuvo Satisfecho Con la exploración Y reconocimiento De los senos Femeninos Bajo su mano Hacia el sur Su humbre Suplexo La amplia Planicie Era el tacto Seda pura Su boca Salivó Al desear Mordisquear Aquel suave Y apetitoso Orasmo Maduro Que era su vientre Su manta Se interpuso En su camino Con delicadeza Hundió su mano Derecha Y siguió adelante Llenándose los dedos De cada centímetro De piel Que iba reclamando Como suyo Arrancando Suspiro De la boca Femenina De vez en cuando Levantaba la vista Para admirar Su rostro De su pecoza Que sin pudor Le demostraba Que iba Por buen camino Que aquella Sutil caricia Era de su Completo agrado Con total finura Siguió adelante Alentado Por los jadeos Y los temblores Del cuerpo De camino Como había sospechado Estaba Esta pecosa Revoltosa Y rebelde Estaba completamente Esnuda O flamanta Ante tal atrevido Gesto Deseó apartarla Con furia Mirarla Esnuda Y tomar su mujer Una vez más Por todas Pero no Quería gozar Cada centímetro De su piel Primero con sus manos Luego con sus labios Y al final Quizás lograría Arrancar de su pecoza Pero ingenua Rebelde A la mujer Dormida En su cuerpo Esa que se da Que se entrega Mansamente A su hombre Por amor Pero que también Desea sentir Que exige recibir Que grita Su pasión Que pide sentirse Mujer Si era Buen amante Cuidadoso Mesurado Y complaciente Y cariñoso Lograría Despertar La pasión Y el deseo En ella Estaba decidido Lograrlo Nada le haría Más orgullo Que escuchar A Candy Pedírselo Escucharla Exigir Lo cae Deseo Ser convertida En mujer Lento Y suave Con la parte Externa De sus muslos Pudo sentir La rigidez Con la que Esas blancas Y bellas Columnas De mármol Custodiaban Apretadamente La entrada Del templo Nunca antes Profanado No quiso Forzar Ni violar La entrada Quería Que aquella Puerta Abriera Por dentro Invitándolo A entrar Ese era Su reto La ambición De su conquista Tocó casi Por encima De la línea Curva De sus caderas Haciéndolas Tremecer Subía su espalda La acarició Largamente Con su mano Derecha Tocando los huesos De su columna Caminando Con sus dedos Entre ellos Jugando Por todo El suave dorso Haciéndola Sonreír Y temblar Se detuvo Bajó lentamente Al sentirla Ya relajada Con toda la palma Apretó su glúteo Arrancando Un hondo Gemido Provocando a Candy Pegarse más a él Acarició Ese firme Y redondo Derrier Que era Su perdición Se llevó Las manos De él Y cuando se hubo Satisfecho De tocarlo Apretarlo Y pellizcarlo Suavemente Candy No pudo Contenerse más Lanzó Un fuerte Y sensual Gemido Abriendo su boca Su cuerpo Tembló De deseo Provocando Que ambas Caderas Se pegaran Por debajo De la manta Terry Prestó A esa señal Furgió Más el contacto Atrayendo Hacia las caderas Femeninas Con ambas manos Candy jadeó Su cuerpo Convulsionó Completo Al sentir El pene De su esposo En su dura Y firme Erección Su miembro Listo Para tomar Posesión De su cuerpo La sola idea De ser convertida En mujer La hizo gemir Sin pensarlo Ella Restregó Su pelvis Aún más Contra él Sintió De inmediato Su sexo Palpitante Humedecerse E involuntariamente Sin poder Soportar Más La urgencia Que su cuerpo Exigía Separó Los muslos Entrelazando Sus piernas Con las de Terry La puerta Del templo Estaba abierta Terry Orgulloso De haber cumplido Con su cometido Gimió Hondamente En la ducha De sus cuerpos De acoplarse El miembro masculino Buscó un lugar En aquella batalla Ayudado Por el espía Natural De la abundante Humedad Del cuerpo De Candy Se eslidó Fortivamente Por la suave Mota De Bello Llegando Hasta allá De lo que Terry Deseaba La caricia Tan íntima Hizo Que él jadeara Con fuerza Al estar Ante las puertas De la gloria Abierta De par En par Para que entrara El templo sagrado Desplegaba Sus galas Invitando Al invasor A su Encantadora Tibieza Olor Con la Húmeda Estrechez El pálpito Incesante Lo inducía A perderse Dentro Hipnotizándolo Enamorando Ante el Canto De las Sirenas Terry Se separó De inmediato Con temor A perder Lo que Le quedaba De control Aún No era Momento De la Victoria De introducirse En el Templo Y confiscar El tesoro Aún No Candy Cada vez Más Excitada Oscilaba Sus caderas Hacia adelante Sin control Directamente Sobre su Pene Haciendo Que Terry Perdiera La cordura Con mucho Esfuerzo Retiró Su cadera Haciéndola Hacia Atrás Volvió A besarla Retiró La manta De sus Piernas Que allí Era Donde Había Terminado Aunque Aquel Duelo Candy Volvió En sí Al sentirse Descubierto Ante la Vista Arduosa De Terry E intentó Cubrir Con la Mano Libre Su Intimidad Detenido Su Loco Movimiento Al Instante No Cariño No Te Cubras Quiero Mirarte Eres Muy Bella Escandalosa Escandalosa Y sensualmente Bella Ella lo miró Él Sonrojo Fue más evidente Él deslizó suavemente Sus dedos Entre los dedos De Candy Y con cuidado Retiró la pequeña mano Dejando expuesta La femenina Intimidad Su mano Retornó Al montículo Que bello Pladeciera Con la luz De la fogata Lo exploró Delicadamente Candy Tensó su cuerpo Ante tal La caricia Terry Sabía Que todo Aquello Era nuevo Y quizás Algo Atemorizante Para ella Sabía También Que el deseo Y su amor Por él Estaban dominando Demasiado Rápido No debía Presudarse Ni dejarse Embrujar Por esa deseosa E inexperta Amazona Él tenía Experiencia Debía Controlarse Volvió A besarla Para que se Relajara Mientras Que él Casi Imperceptiblemente Vagaba Sobre su suave Bellosidad Haciéndolos Vibrar Volvió A sentir Como el cuerpo Femenino Respondía Con sus piernas Antes rígidas Volvían a separarse Lentamente Terry Bajó Por su cuello Con la lengua Caliente Y avida De seguir Saboreando Más miel Eso era Para él La piel De Candy Los pechos Endurecidos Clamaban Por atención Ella Se apretó A él Terry La hizo esperar Y se Prendió De sus senos Succionando Con impetu Los gemidos Femeninos Salieron Desbocados Sensual Y erótico Canto De la sirena A la que Estaba Amando Embrujado Por aquella Celestial Sinfonía De gemidos Terry No pudo Más E imprimió Más fuerza Y pasión A sus caricias Logrando Que ella Tratara De acercarse Más A su cuerpo Buscando Aferrarse A él Con sus Piernas Rodeándolo Atrayéndolo El excitante Y sutil Meneo De sus caderas Lo estaban Volviendo Loco Llevándolo A un punto Que nunca Antes Experimentó Que no imaginó Que pudiera Existir Un meneo Más Y perdería La razón Creyó Que estaba En el límite A punto De perderse De abandonarse A la sensualidad Y la pasión De su sirena Hasta que escuchó Su nombre En la voz Excitada De canto La señal Que estaba Esperando Con ansia Llegó Terri Terri Aquí estoy Mi amor Se siguió Ligeras Ligeras Abiertas Su esencia De mujer Emparcada Esparcida Mezclada Con olor A heno Fresco A tierra Mojada A hoguera El corazón Expuesto La pasión A flor De piel Lista Para ser Convertida En mujer No la hizo Esperar Más Todo Desapareció La fuerte Lluvia El temor A los Turenos Y las Lámpagos El frío Todo el mundo Había desaparecido Ahora eran Solo ellos Dos En aquel Oscuro Y tibio Rincón A punto De convertirse En un solo Ser Precisamente El lugar Que marcó El principio De su separación Terry Suavemente Se hirguió Y se echó Sobre ella Sin prisas En sus rodillas Descansó El peso De su cuerpo Pero Candy Al sentirlo Tan cerca Se aferró A él Y lo atrapó Con brazos Y piernas Comenzó A besar su pecho Lamió Y chupó Sus tetillas Las mordió Ligeramente Haciendo que Terry Jadiara Con deleite Acarició Sus brazos Besó Su cuello Con desesperación Lo escuchó Gemir Eso le hizo Saber Que era Del agrado De su esposa Las caricias Que nacían De la urgente Necesidad De sentirlo Más cerca Había estado Abandonada A las sensaciones Y caricias De Terry Pero ella También quería Hacerle saber A pesar De su inexperiencia Que era capaz De mostrarle Cuanto lo amaba Volvió a rodearlo Con sus brazos Y acarició su espalda Se levantó Un poco Y tocó Su trasero firme Quiso emular Cada caricia Que él le había dado Pero no podía Ir lento Como él Estaba Dominada Por la excitación Simplemente No podía parar Sus manos Volaban Como palomas Aleteando Con suaves plumas Sobre su ancha espalda Jalando Sus húmedos cabellos Yendo y viniendo Encajando Un poco Las uñas Cada vez Que su vientre Se contraía Eseo Por tenerlo Ya Terry Terry Mi amor Ella lo apretaba Cada vez más Con músculos Y con fuerza Sin temor Sin vergüenza Levantó su cadera Para rozarla Contra el pene Se mantenía Fuera de su alcance En el roce Pudo sentir El miembro erecto De Terry Temblar de eso Igual que su intimidad El desesperado amante No pudo soportarlo más Con la mayor lentitud Posible Se adentró a ella Ah Un fuerte jadeo Escapó su boca Al sentir La caliente humedad Que rodeaba Las contracciones Enloquecidas La estrella femenina La hacían deleir Haciéndola muy difícil La tarea De ir despacio Mmm La amante Respondió al diálogo Íntima Con un gemito Excitante Al sentir Como su cuerpo Se abría Recibiendo con agrado El falo firme Duro Delirantemente Delicioso De Terry Nunca imaginó Que existiera Sensación tal De felicidad Absoluta Ni que la entrega Física Fuera una experiencia Tan sublime Y maravillosa Desesperadamente Indeseable Nada parecido A lo que parecía Un acto vergonzoso Y sucio Un obstáculo Se interpuso E hizo temblar A Terrence No sabía Cuán doloroso Podría llegar a ser No tenía experiencia Previa Con una virgen No quería lastimar A su esposa Se quedó quieto Sin moverse Para que ella Se acostumbrara Un poco Terry Candy Inmediato Entendió Que estaba En el umbral De ser Convertida Olvidó Olvidó la palabra Dolor E instaló En su mente Las palabras Terry Es igual A placer A felicidad A plenitud Terry Amame Candy Candy Lo haré rápido Cariño Pasará pronto Lo prometo Sin esperar Su respuesta O reacción De una fuerte Envestida Penetró Con decisión Hasta el fondo Haciendo que ella Javiara Y temblara Completamente Abrazándose a él Perdón cariño Perdóname Ella estaba tensa Abrazada a él No decía nada Mordió su miembro Mordió el hombro Para evitar Gritar Ante cualquier Lejero temblor De su cuerpo La punzada De dolor Fue rápida Y certera Terry Estaba preocupado De haberla lastimado Demasiado Pero Así tenía que ser No había Otra manera Era el precio Que tenía que pagar Por ser dueño Absoluto De su mujer Entre lágrimas Producto Del inmenso amor Que sentía Por Candy Juro para sí mismo Que compensaría Con creces Ese dolor Físico Pasajero Candy No dejó De aferrarse A él Las contracciones Le causaban Incomodidad Pero Al acostumbrarse A las dimensiones Del pene Del dolor Fue desapareciendo Fue reemplazado Por ondas De placer Muy intensas Al sentir El sexo Lleno Invadido Por el cuerpo Masculino Candy Volvió A respirar Agitadamente Encajó Las uñas En la espalda De Terry Las lágrimas Se hicieron presentes Ante la mezcla De sensaciones Que la emocionaron La lastimaron Y la excitaron Todo al mismo tiempo Pegó su rostro A su esposo Y pudo sentir La humedad En su mejilla Él Estaba llorando En silencio Al igual que ella Mi amor Terry no Perdóname Te lastimé Juré que no lo haría Ella Ella al ver Su reacción Hizo a un lado El último Resquicio De dolor Y se volcó Sobre él Comenzó a velarlo Lo besó En los labios Tratando de confortarlo Inmediatamente En la conexión De sus alientos La excitación Volvió con más fuerza Y sus sexos Se volvieron a palpitar Deseosos De sentir más De estremecerse De conocerse De complacer Los instintos De hombre y mujer La tristeza Y el dolor Sucumbieron Ante el amor Acostumbrada Al cuerpo de Terry Dentro de ella Apretó Voluntariamente Su intimidad Para invitar Al invasor A reanudar Lo que había Iniciado Terry al percibir La respuesta De Candy Al sentirla Buscar e incitarlo Dejó a un lado Su sentimiento De culpa Que lo torturaron Por segundos Y se entregó Por entero Ante los deseos De su esposa Para cumplir Su juramento Volvió A encenderse Más que antes Al ser consciente De que ya estaba En el templo Lo había conquistado Al fin Había entonces Que ser humilde Caer de rodillas Despojarse de todo Y adorarlo Con locura Orgullo conquistador Comenzó A moverse suavemente Al principio Con temor A lastimarla Pero su sorpresa Fue grata Al escuchar Que esa música celestial En sus oídos Los gemidos Deliciosos Placeres Escapaban De la excitada boca Las embestidas Ruedas de humedad Se hicieron Más rápidas Más rítmicas Sus corazones Se aceleraron Al máximo Al aire Parecía Acabarse Terry cambió El ritmo Pausado Y profundo Quería sentir Cada rincón Y rozar Lo más lento Posible Tomó los glúteos De Candy Levantando un poco La cadera Y entró Limpia Y profundamente Encantado Ante la sublime Acto Ante la perfecta Unión Ella se aferró A su cadera Con sus manos Y él Se hundió Más La pelvis Pegada Perfectamente Ensambladas Sexos Acoplados Exactamente Uno contra El otro El roce Era Delirante El punto Mágico Del placer Femenino Entró en acción Al ser estimulado Tan efectivamente Candy Sintió Que flotaba Terry Fascinado Ante las reacciones Del cuerpo De su esposa Se sintió Realizado Y tremendamente Feliz Al sentirla Vibrar Ella no dejaba De abrazarlo Y de gemir Lo succionó Con fuerza Empapando Todo Terry conoció Por primera vez Cómo era En realidad El orgasmo Femenino Nada parecido A lo que había Vivido Antes Aquello Feo Una quimera Comparada Con el amor Sexual Al que Candy Y él Estaban Y él Estaban compartiendo Y experimentando Ella estaba Tocando El cielo Él se le unió Rápidamente Para acompañarla En tan anhelado sueño Entre las dos manos Con las de ella El goce Era delirante Total Al fin Los dos unidos Por esa conexión Corazón De Candy Saciaba Truenos Terry Terry Gracias 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 por ver el video.